Bueno, muy bien, pues muy buenas noches a todos. Vamos a hacer este segundo taller ciudadano sobre la situación de los vecinos de Fontibón a propósito de la pretensión de la aeronáutica civil de ampliar el horario de operación nocturna de la pista sur del aeropuerto El Dorado. Hacemos este taller ciudadano por petición de la comunidad acá representada. Hemos desde la Cámara de Representantes convocado a los principales funcionarios comprometidos con el tema. Quiero saludar muy especialmente al doctor Rodrigo Suárez Castaño, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Doctor Rodrigo, bienvenido a usted, a su equipo, al doctor Nicolás Neira. Gracias por estar acá. Representante, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Y bueno, gracias por la invitación y que podamos tener este segundo espacio para poder discutir algunos temas que sabemos que son de interés de usted y de la comunidad. Un saludo especial. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Ustedes siempre prestos a los llamados del Congreso y de la comunidad, lo cual resalto especialmente. Quiero también señalar que nos han confirmado, digamos, desafortunadamente, el señor director de la Aeronáutica Civil nos excusa, dice que por compromisos previamente adquiridos no participará de esta convocatoria. Es el doctor Juan Carlos Salazar. Debo decir que lo lamento, debo decirlo públicamente, pues ya que no es la primera vez hicimos un taller ciudadano sobre el llamado plan piloto de aquella época para que el doctor Salazar, director de la Aeronáutica Civil, le explicara a los vecinos afectados por esta pretensión los impactos, las posibilidades, las alternativas, los sustentos técnicos de semejante propósito o despropósito. No sé cómo bautizarlo. No asistió al llamado a la comunidad y hoy por segunda ocasión vemos que no decide no asistir, pero en su lugar ha delegado al mayor general en retiro Gonzalo Cárdenas, secretario de Sistemas de Operaciones General Cárdenas. Ya está presente. Buenas noches. Representante, buenas noches. Estoy aquí por el teléfono de la doctora Ángela porque lamentablemente mi sistema estaba molestando, pero estoy aquí muy adentro a sus observaciones y a los comentarios y a todo lo que técnicamente yo pueda explicar. Muchas gracias, general. Permítame preguntarle, ¿el doctor Salazar, director de la Aeronáutica Civil, definitivamente no nos acompaña? No, lamentablemente no porque está en otros temas que tiene por agenda y me deneva mi doctor, señor representante. Bueno, bueno, bienvenido general y efectivamente es lamentable que el director de la Aeronáutica Civil nuevamente no nos acompañe. Doctora Sandra Rodríguez, defensora delegada para Medio Ambiente, bienvenida y gracias por estar acá. Doctora Sandra Rodríguez, me informaban que ya había ingresado, ¿está por ahí? Natalia, verifiquemos porque yo lo había visto ingresar, por favor. Y mientras tanto, saludo de la Procuraduría General de la Nación nos acompaña el doctor Carlos Echeverry y el doctor Felipe Aparicio de la Procuraduría Delegada para Ambiente. Buenas noches, doctores Echeverry y Aparicio. Buenas noches, atento a la reunión. Bueno, muchas gracias por estar acá. Por favor, Natalia, informanos apenas si ingrese la señora defensora delegada. Tuve la oportunidad de conversar con el defensor del pueblo sobre este taller ciudadano, con el doctor Carlos Camargo, recientemente posesionado, quien ha expresado el mayor interés por este tema y pues delegó a la defensora delegada, que de algún modo es la adoliente directa del más alto nivel en la defensoría, en lo que tiene que ver con el taller ciudadano que vamos a tratar acá. También quiero saludar al señor Julio Ramón Acosta, excedil de Fontibón y líder comunitario que ha venido liderando el proceso de meduría ciudadana y de acompañamiento ciudadano al tema del horario de la pista sur del aeropuerto El Dorado. Julio Ramón Acosta, bienvenido y buenas noches. Doctor José Daniel, muy buenas noches. Gracias a usted por estarnos acompañando en este momento tan difícil para la comunidad. Bueno, muchas gracias Julio Ramón. Saludo también a Yolanda Cano, Rosa Sierra, Humberto Gracia, Israel Rodríguez, Luis Jairo Chavarro, que serán voceros ciudadanos que harán uso de la palabra a continuación. Quisiera contarles cómo vamos a organizar la reunión. Yo quisiera en primer lugar darle la palabra a los voceros de la comunidad para que cada uno en un término máximo de cinco minutos en tiempo que contralará a Natalia Rivera de mi equipo de trabajo exponga la preocupación. Hemos seleccionado a los voceros o los voceros más bien se han postulado con criterio zonal. Luego la idea no es repetir la misma experiencia y el mismo discurso nueve otra vez para volverse un ejercicio canzón, sino ver la visión desde distintos barrios y distintas comunidades de fútbol. Luego le daré la palabra al doctor Rodrigo Suárez, director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Luego le daré el uso de la palabra por diez minutos al general Cárdenas de la Aeronáutica Civil. Luego le daremos la palabra a la defensora delegada para el medio ambiente. Luego le daré la palabra a los funcionarios de la Procuraduría General y haremos un bloque final de preguntas y respuestas. Aspiraría que sobre las nueve o nueve y quince de la noche estuviéramos terminando este taller ciudadano de manera muy rápida. Acá el tema, señor director, que queremos tratar es el de una preocupación comunitaria gigantesca que venimos visibilizando desde el Congreso, que también lo han hecho distintos movimientos ciudadanos a través de los principales medios de comunicación del país, acerca de la posibilidad de la ampliación del horario nocturno de la pista sur del aeropuerto El Dorado. Propósito que se realizó parcialmente en medio de una prueba piloto que autorizó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales entre el mes de diciembre y el mes de marzo. Piloto que se vio suspendido por el hecho fortuito de la pandemia, que desafortunadamente la Aeronáutica Civil pretendió extender recientemente, pero enhorabuena la entidad que usted lidera negó la posibilidad de esa expansión a través de pruebas piloto, pero que ahora, según entiendo, quieren corregir mediante un proceso que está analizando por medio de socializaciones, por medio de los estudios ambientales correspondientes, para llevar a su despacho para efectos de modificar la licencia ambiental del aeropuerto El Dorado, existiendo por demás serios incumplimientos a la licencia ya expedida por la ANLA, e incorporar dentro de este trámite la posibilidad de ampliar el horario de operación del aeropuerto El Dorado, de la pista sur 24 horas, recordemos que el plan Piloto hablaba no de 24 horas, sino de expandirlo hasta las 12 de la noche, y anticiparlo desde las 5 de la mañana, también ampliar el sentido de la operación de la pista aeroportuaria, doctor Freddy de mi equipo de trabajo que ha venido investigando este tema, y esto obviamente genera una preocupación, es una preocupación obvia por el impacto desmedido en materia de ruido que esto produce en los vecinos de la pista sur del aeropuerto El Dorado, para la reunión que hicimos sobre el plan Piloto presencial en el mes de febrero, antes que ocurriera toda esta tragedia, nosotros adelantamos un estudio técnico a partir de información suministrada por la propia aeronáutica civil, que indicaba como los niveles de ruido que la propia aeronáutica había medido durante los momentos clave del plan Piloto, superaban incluso los estándares admisibles por parte de la Organización Mundial de la Salud, no para zonas residenciales, doctor Rodrigo, sino para zonas industriales, que son estándares de hecho mucho más tolerantes y mucho más flexibles con el ruido, y de alguna manera lo que se ha pretendido plantear acá es un falso dilema entre el desarrollo económico del país y los derechos de la comunidad de Fontibujo en cuanto a estos tiempos, ya ha quedado claro, y el presidente Duque en eso creo que ha sido enfático, en que no se trata de un falso dilema entre conservar o desarrollar, sino se trata justamente de conservar produciendo y producir conservando recorriendo a las palabras del presidente Duque, se trata de la idea del desarrollo sostenible, en donde la productividad y la competitividad económica del país, que es un valor que desde el partido que yo represento, que es cambio radical, defendemos con ahínco, y entiéndame que esto no lo hacemos desde la reivindicación de un partido de oposición ni de movimientos de izquierda por supuesto legítimos, esto no es un esfuerzo ni ambientalista ni conservacionista con el mayor respeto para quienes enarbolan esas causas, sino es más bien la reivindicación del valor del concepto de desarrollo sostenible en donde los grandes proyectos de infraestructura del país o su optimización, que es lo que se pone en escena en esta discusión, pueden adelantarse respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía impactada por estos proyectos. Entonces acá no es un falso dilema entre desarrollo y bienestar de la comunidad, se trata de aceptar que hay una operación histórica del aeropuerto El Dorado, que ha habido también un proceso de desarrollo urbano histórico de los dos línderos del aeropuerto El Dorado en Engativá y en Fontibón, pero que la posibilidad de expandir, de ampliar el horario de operación de la pista sur del aeropuerto El Dorado y de su sentido de operación no puede hacerse a expensas del derecho a la salud, del derecho a la vida digna de quienes viven cerca a esta pista, que bastante impactados se ven por el ruido de la operación cotidiana en una situación que pareciera a veces ser irremediable, incluso de difícil mitigación, pero que sí resultaría absolutamente reprochable desde el punto de vista de los derechos fundamentales y desde el punto de vista incluso moral y político, que este gobierno admitiera la ampliación de la operación del aeropuerto El Dorado con plena evidencia como la que se presentará hoy, de que esa operación nocturna, esa operación en horas extras, tras esa operación 24 horas, tendría como consecuencia directa el deterioro de la calidad de vida y el deterioro de la posibilidad de descanso y el menoscabo del derecho a la salud de los miembros de la comunidad del extremo norte de la localidad de Fontibón, quienes tendrían que aguantar, para poner esto en términos simples, un ruido estruendoso de aviones despegando y aterrizando, ya no solamente hasta las 10 de la noche, horario señalado hoy como restricción, sino desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, luego creo que acá no se trata, vuelvo y digo, de un falso dilema entre desarrollo y derechos fundamentales, sino se trata acá de entender que el desarrollo es necesario, que claro que queremos que Bogotá sea un gran centro de infraestructura también aérea, aeronáutica, pero que eso no pueda hacerse a expensas de derechos fundamentales de la comunidad, y eso sin duda deberían tomar nota tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo, para que se pronuncien, para que actúen también en modo preventivo en medio de este trámite administrativo que supondrá este desafortunado intento de la aeronáutica civil de intentar la modificación de la licencia a expensas de los derechos ciudadanos de los vecinos de Fontibón. Esa es la introducción que quería hacer, pero yo creo que estas son palabras cortas, son palabras limitadas en medio de lo ilustrativo que van a resultar los testimonios, los videos que presentará la comunidad de cómo la operación nocturna, la operación 24 horas del aeropuerto El Dorado, constituye una violación flagrante a sus derechos fundamentales. Aprovecho para darle la bienvenida, ahora sí a la doctora Sandra Rodríguez, Defensora Delegada para el Medio Ambiente. Por favor, doctora Sandra, encienda la cámara para ahora sí verificar que ya llegó. Y dicho lo anterior, le voy a dar la palabra a Julio Ramón Acosta como vocero de la comunidad y se alistan los demás voceros de la comunidad. Adelante, Julio Ramón. Representante, buenas noches. Disculpe, Julio, dos segundos. Y pues, el arasa, creo que el representante en muy buena medida nos presenta esta introducción a la situación que ya vivimos viviendo desde un tiempo atrás, situación que se atendió en su momento presencialmente. Hoy, pues, la pandemia no nos lo permite presencialmente, pero de todas maneras, el director me ha delegado a mí para hacerlo desde el punto de vista de la parte técnica. Yo soy el técnico de la entidad. Solamente un comentario representante y respetando la agenda que usted quiere tener, pero también en aras al aprovechamiento del tiempo y de no repetir de pronto las cosas, como usted bien lo dijo y acertadamente lo colocó en su introducción, yo le pediría, por favor, que me permitiera hacer mi intervención de último, porque, pues, hay dos personas que están, usted las nombró, no tengo claro quiénes son, pero dos personas más que están detrás de, de cuando me concedan la palabra, yo le preferiría que me dejara de último, con eso escuchamos todas las observaciones, tenemos y tratamos de resolver todas las dudas y en aras de no repetir una situación como usted aceptadamente lo dijo, entonces le pediría esa consideración especial. Gracias. Lo que usted propone, general, es intervenir al final, ¿correcto? Exactamente, sí, señor, le agradezco enormemente. No hay ningún, estaba usted de segundo entre las entidades, lo dejo de cuarto entre las entidades. Así que adelante, por favor, Julio Ramón Acosta, buenas noches y gracias por este valioso liderazgo que ha sido en este tema. Gracias, doctor, doctor José Daniel. La invitación con la Defensoría del Pueblo para nosotros hoy es importante, así como las fotos que le envié, los videos que le envió José Daniel, donde ustedes pueden observar en los videos, los tomé aquí desde mi casa en Puerta de Teja, en Puerta de Teja, donde se ve el avión que sale por la pista 1, la Engativada, y cómo llega la onda aquí hasta este sector de Fontibón, donde toca el barrio San José, toca el barrio Puerta de Teja, toca sectores de Modelia. Y luego a los dos minutos sale el avión que viene por la pista 2, que pasa por encima de mi casa y de ojo hasta el final hasta dónde va la onda. Eso nos pasa desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahora la aeronáutica quiere es que sea hasta las 12 de la noche, lo cual nosotros no aceptamos. A la Procuraduría, invitarlos, bienvenidos, siempre nos ha acompañado el doctor Giovanni Padilla, que conoce muy bien del tema, y es que nos preocupa, es que nos vengan a imponer las costas. Para la aeronáutica es venir y socializar a la carrera con un grupo mínimo de ciudadanos y socializamos y llevamos a Landa para que nos aprueben. No lo aceptamos porque adicionalmente no aceptamos que sea la aeronáutica quien contrate a la empresa que le hace todo el estudio ambiental. Por eso hemos pedido que la alcaldía mayor como tercer interviniente entre la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud también con sus equipos para poderles demostrar a ustedes que las mediciones que hace la empresa contratada por la aeronáutica son totalmente erróneas. Pero adicionalmente hemos planteado que se invite a alguna universidad también para ser parte del proceso. Si ustedes observaron el año pasado la Universidad Manuela Beltrán vino a la localidad hizo un seguimiento, trajo equipos y siempre todos los aviones que pasaron se superaban los 70 decibeles. El último estudio que sacó este año la Universidad Nacional establece que se están superando todos los decibeles de ruido pero para la aeronáutica eso no es verdad. Pero viene algo grave a la Procuraduría que no entendemos cómo la aeronáutica dice que el barrio Puerta de Texas solamente cuenta con nueve casas afectadas y cuarenta personas cuando en Puerta de Texas hay más de ciento cincuenta viviendas. Como la aeronáutica y el general que está aquí presente sabe del documento que me respondió la aeronáutica donde me informan que el barrio San José me dicen que el barrio San José que el barrio San José y el barrio El Triunfo no hacen parte del área bajo la curva de sesenta y cinco decibeles. Ahí le tengo, doctor José Daniel, ya las fotos del avión de la empresa suramericana cuando pasó que se le cayeron partes al avión y todo cayó en las casas de San José. Es que la aeronáutica ni siquiera sabe cuáles son los barrios que están afectados. Ahorita el señor Israel va a hablar de otros sectores afectados pero vengo a hacer una denuncia grave del doctor José Daniel. No entiendo cómo aquí a cinco cuadras de Puerta de Teja antes de llegar a la ciudad de Cali cerca al patio taller de Transmilenio donde es una zona industrial que toda la vida la hemos conocido como zona industrial donde está la empresa Challinger donde está la empresa Cocorico y otras. Nos encontramos la sorpresa hace quince días que donde era Cocorico la empresa Amarillo en este momento está haciendo venta para construir once edificios de once pisos cada uno pero adicionalmente ya compraron todos los terrenos de la empresa Challinger y otras empresas para poder construir casi desde la avenida La Esperanza hasta la avenida El Dorado entre la carrera noventa y cuatro y la carrera noventa y cinco sector totalmente de afectación del aeropuerto si aquí en Puerta de Teja ni en La Rosita ni en Arabia ni en ningún lugar le permiten ya a la comunidad construir un nuevo pisto porque allí se van a permitir once pistos ahí ya tengo toda la documentación por eso la invitación que yo le hago muy respetuosamente a la Procuraduría a la Defensoría del Pueblo es que vengan un día sin afanes que conozcan ustedes cómo es la operación acá desde las seis de la mañana en el sector que conozcan cómo es la operación desde las seis de la tarde ya tenemos muchos adultos enfermos ¿cómo así que a ellos no les interesa ni el estudio que hizo la Secretaría de Salud lo que hizo la Universidad de Antioquia lo que han hecho lo que ha proyectado la Secretaría de Ambiente de Bogotá donde hablan ya de la contaminación ambiental en el sector y eso no le importa a la aeronáutica es que no podemos entender que primero sea la parte económica y que el ser humano ¿qué pasa con el ser humano? que vengan ustedes a nuestros barrios yo quiero que vayan a Ofir yo quiero que vayan a La Rosita yo quiero que vengan aquí a Veracruz que vengan a San José que vayan a Internacionales que vayan a Versalles que vengan aquí al sector de Modelía Imperial que vengan por todos los sectores de Modelía que conozcan ustedes lo que nos está pasando yo que concluyo doctor José Daniel imagínense ustedes que hoy en día nos tienen desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todo el día ya sea que estén recolando o estén aterrizando ese ruido permanente cada 2, 3 minutos ¿cómo será cuando nos empiecen a operar que ellos quieren desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche ¿qué va a pasar con nuestra gente? con nuestros niños con nuestros adultos conclusión los invito es que aquí en terreno ustedes conozcan la realidad y por favor no nos dejen solos porque ya nos están matando el aeropuerto ya nos está matando a nuestros viejos gracias muchas gracias Julio Ramón tiene la palabra la señora Yolanda Cano de la urbanización Cofradía Manzana 43 por 5 minutos muy buenas noches doctor Daniel muchas gracias Yolanda le voy a pedir un favor y es que hable más duro ¿aló? ahí ya me escucha doctor mucho mejor pero le regalo al doctor bueno muchas gracias José Daniel de verdad que le agradezco mucho porque si no fuera por usted no estaríamos aquí de verdad que muchas gracias a José Ramón que ha estado muy pendiente yo no voy a ni los 5 minutos porque ya lo han dicho todo o sea la problemática que tenemos nosotros y lo que está afectando nuestra salud yo represento a la manzana 43 pero acá somos 4 manzanas más o menos somos 1.866 personas que vivimos y que estamos afectadas en la Cofradía y algo que me causa cuidado el doctor Salazar si no si ya dos veces que lo ha citado el representante de la cámara y no ha asistido ahí nos deja decir lo que le importa a la comunidad a él a él no le interesa el director de AeroCivic no le interesa la comunidad por eso él no viene a las reuniones no asiste porque para él la comunidad no vale entonces el llamado que yo hago es que nos oponemos rotundamente rotundamente a la ampliación del horario nocturno del aeropuerto de verdad que nos está afectando en donde queda nuestro descanso si ya nos van a pasarlo a de doce y empezar a volar a las cinco de la mañana que horas podemos descansar ya todo lo ha dicho José Daniel la introducción que hizo es la problemática que tenemos como comunidad de verdad que yo le agradezco a la defensoría la defensoría la delegada de la defensoría que tome nota y yo si le hago algo muy especial y le digo a Lanla en tantas reuniones que hemos estado por favor mire a la comunidad y no por favor no vaya a firmar esa licencia de verdad que como comunidad piensen en nosotros no piensen tanto en lo económico piensen en una comunidad afectada y no es una comunidad pequeña Fontibón es muy grande y no solo Fontibón cuántos barrios están afectando muchas gracias muchísimas gracias por su intervención apreciada Yolanda acá acá digamos que las entidades están tomando nota y ahora ya se referirán de fondo tiene la palabra la señora Rosa Sierra de Modelía Central y se alista el señor Humberto Gracia presidente de la Junta de Acción Comunal de Arabia Rosa Sierra tiene usted el uso de la palabra por cinco minutos gracias buena noche para todos José Daniel mil gracias porque usted ha sido una de las personas que se ha interesado por nosotros en donde llevamos más de 20 años en este proceso al día de hoy le puedo decir que no confiamos en el alma en el ANLA no hemos confiado antes y mucho menos ahora no confiamos ni siquiera en la Aerocivil que desde hace más de 20 años nos prometió pajaritos de oro y nunca se cumplieron nos siguen no nos han tenido en cuenta para la socialización y decisiones que han tomado perjudicando nuestra calidad de vida en nuestro barrio Modelía y aledaños como decía Julio Ramón a nosotros no se nos tiene en cuenta se tuvieron en cuenta desde un comienzo solamente los colindantes a la pista en el área sur por muchas circunstancias que ahorita no vale la pena mencionar era cuando se llamaban a los presidentes de juntas de acción comunal y se les convencía con cualquier detalle que se les podía dar en Navidad pero a nosotros no nosotros en la gran mayoría de personas de Modelía somos personas de la tercera edad la gran mayoría porque llevamos más de 50 y 60 años viviendo acá en Modelía se nos ha deteriorado nuestra calidad de vida el deterioro en nuestras viviendas ya una vivienda donde no se puede de venir y vender como lo sostiene el urbanismo luego la ampliación del horario de la segunda pista nos ha perjudicado desafortunadamente cuando uno hace esta denuncia y vienen las autoridades los representantes justo casualmente ese día o en ese momento nos va a Sanavio es una casualidad inmensa y eso pues le va al director de la aerosil no sé cuáles serán las tácticas para que ellos demuestren que de todas maneras no pasan los aviones en ese momento la salud de nosotros cada día se deteriora la calidad del aire es terrible y eso lo demostró exactamente en una sesión de la JAR que se tuvo el año pasado en el segundo semestre el delegado de ambiente y Julio Ramón tiene toda la demostración de esa sesión donde el estudio realizado de calidad de aire y de ruido pasaban los 75 decibeles la Secretaría Distrital de Ambiente entonces somos conscientes que el aeropuerto ha sido nuestro destino pero nos ha deteriorado nuestra vida abusando de nosotros como decía Julio a nosotros los mayores de edad nunca se nos tuvo en cuenta y 20 años atrás entonces se entenderá que los mayores que eran nuestros padres también entonces nos le estuvo en cuenta algunos de ellos ya fallecidos y fallecieron porque de todas maneras les tocó convivir con este desastre que era la segunda pista los que somos pontiones de nacimiento vemos que a nosotros se nos trata como si fuéramos de quinta no una una igualdad en condiciones de unos aeropuertos como lo hablábamos con Aerocivil y cuando lo hablábamos con Opaín en sus comienzos que nosotros sabíamos que Bogotá tenía que tener un aeropuerto tipo Aps de Nueva York Hong Kong pero nosotros nos siguen tratando de quinta un aeropuerto y una vecindad de quinta da vergüenza y eso lo hablábamos en el anterior encuentro ciudadano José Daniel cuando ustedes y la gran mayoría que tienen sus grandes fincas incluidos la gran mayoría de personalidades les toca transitar por todo el área colindante de la segunda pista y ver el desastreo y el deterioro que nos tienen a Fontibón en ese aspecto ni siquiera el aerosívil tiene la gentileza de que al menos la parte colindante sea una parte decente entonces ya Julio lo comentó y como le decía Yolanda nosotros la comunidad de Fontibón la parte colindante y los fontiboneses nos oponemos a la ampliación del horario de la segunda pista suficiente ya por favor gracias al procurador que está aquí gracias al contralor que estuvo la vez pasada solicitamos que la Secretaría de Ambiente y la parte de aerosívil estén pendientes de nosotros por favor que hagan compañía que nos hagan la compañía nosotros nunca nos han tenido en cuenta aquí no ha venido absolutamente ni una sola persona de institución a mirar cuál es nuestra calidad de vida yo desafortunadamente como le decía Julio yo quisiera dejar ocho días y limpiar el polvo y tenerles la evidencia de que nosotros el polvo de nosotros es grasa grasa que se fija en los muebles y es la que nosotros estamos de todas maneras también en todos los días mil gracias José Daniel por su gentileza y estar pendiente de nosotros y a las entidades muy amables muchas gracias a ustedes señora Rosa Sierra por acompañarnos en todo este proceso le voy a dar la palabra ahora al señor Humberto Gracia presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Arabia y se alista el señor Luis Jairo Chavarro de la urbanización Ofir y el Trebo adelante presidente Humberto Gracia ¿está ahí señor presidente? estoy teniendo acá un problema en la plataforma y es que hay personas que sin identificar se están escribiendo digamos improperios un problema que desconozco vamos a mantener en la plataforma Zoom solamente aquellas personas que estén debidamente identificadas le voy a dar la palabra entonces al señor Luis Jairo Chavarro de la urbanización Ofir y el Trebo y se alista el señor Israel Rodríguez adelante señor Luis Jairo Chavarro doctor José Angel muy buenas noches agradeciéndole como siempre su gentileza para con nosotros yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal Ofir y el Trebo soy colindante estamos sobre área de influencia de la segunda pista y esta es una urbanización que compré 15 torres un promedio de más o menos 1500 personas que tenemos un censo dentro de las 15 torres 20 apartamentos por torre ya usted puede imaginar la cantidad de población que tenemos afectación en los niños afectación en las personas de la tercera edad afectación en nuestros bloques por las vibraciones la contaminación como decía la señora anteriormente del jet fuel que nos está acabando con nuestro nivel de vida no quiero repetir lo que ya dijo José Julio lo que ha dicho usted pero si es un llamado de atención urgente doctor y todas las entidades que están acá pónganos atención de verdad nos están tratando como personas de quinta no nos tienen en cuenta muy esperadicamente para de pronto firmar algún documento o hacer una aceptación que me parece muy mal hecho nosotros merecemos respeto merecemos también que se nos guíe se nos informe y nos den una participación como debe ser una comunidad muchas gracias doctor muy gente por su atención muchas gracias a usted Luis Jairo presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ofir y el Trébol además por el buen uso del tiempo tiene la palabra finalmente para terminar el bloque de voceros de la comunidad el señor Israel Rodríguez don Israel por favor adelante y bienvenido buenas noches me escuchan si señor lo escuchamos y lo vemos claramente bueno mil gracias por la oportunidad que se nos brinda esperemos que no seamos nuevamente invitados de piedra porque si usted lo escucha honorable José Daniel es una invitación que llega de casualidad por carambola no por información de la aeronáutica en el OPAI ni en ninguna autoridad competente ambiental mi situación obedece a que hago parte de la segunda pista del aeropuerto El Dorado con la primera audiencia como lo ha señalado algunos líderes comunales del sector yo hago parte de la UPZ 114 que representa los barrios que me acuerdo en este momento Puente del Dorado segunda etapa mirador de modelia recreo de modelia Baleares Capellanía que es la otra UPZ y la UPZ Adueles tengo en mis manos un documento que me enviaron a solicitud en el año 2018 de una situación que quiero que ustedes conozcan y que no me han hecho claridad al respecto y que nos afecta ostensiblemente con el ruido la vibración y la contaminación de monóxido de carbón acarreado producido por los aviones que nos están cruzando en diagonal hago referencia a esta carta en que solicitaba se me explicara las razones por las cuales el eje de giro que se debía hacer por la avenida La Esperanza y cruzar bien a la derecha o a la izquierda o al norte o al sur por la avenida Uyacá nos lo está pasando fácilmente por economía supongo o por algunas actividades de orden económico de muchos pulis económicos que hay acá y que no quieren que el ruido les llegue allí es así como nos afectan a más de yo creo que contando más las nuevas urbanizaciones que hay alrededor de Lumeal capellanía para que ustedes tengan en cuenta esta afectación está desde la calle Teresa hasta la avenida La Esperanza y de la avenida Ciudad de Cali hasta la carrera 100 donde ya afecta a los otros vecinos estas unidades residenciales ustedes saben que pasaron de ser lotes baldidos a unidades residenciales de hasta 14 15 pisos cosa que pues está afectando aún más a las comunidades antes mencionadas la respuesta que me dan con fecha del 17 de abril del 2018 y lo voy a permitirme que me den el tiempo un post corto que dice el señor Álvaro González gerente general del concesionario Aeroporto Internacional para el OPAI asunto para la derecha y petición a la cual les hago mención por qué razón cambiaron los ejes con un atento saludo y considerando la competencia en cumplimiento de lo establecido por el artículo 21 ley 1755 de 2015 remitimos la petición interpuesta por el señor Real Rodrigo en relación al informe sobre cambios de eje de giro aeronáutica por cliente del carril de segunda pista del aeropuerto Dorada respetuosamente solicitamos enviarle al ciudadano y me contestan lo mismo que es una situación esta ya es la respuesta del radicado de OPAI que les brindan y me dice OPAI en la dos siguientes respetado señor Rodríguez en atención a la comunicación referencia llegada al ministerio de ambiente del concesionario OPAI el 18 de abril del año 2018 mediante la cual el ministerio nos remite su derecho de petición relacionado con el cambio del eje de giro segunda pista del aeropuerto internacional Dorado Luis Carlos Galán Saliento nos permitimos precisar que los cambios a ejes que corresponde el carril aéreo de la segunda pista así como el manejo de rutas sus cambios y asignaciones y la instalación de las unidades de monitoreo del sector para mediciones de niveles de contaminación se encuentran a cargo de la unidad administrativa especial de la romántica civil tratarse el manejo del espacio aéreo de manera de manera que OPAI no interfiera en dichos cambios ni asignaciones ¿qué es esto? lo mismo que estamos viendo de que las invitaciones que hicieron para socializar este tema de la nueva presión del horario hace referencia a que a nosotros como líderes comunales en el caso de que estoy representando la UPC Z114 y el periódico comunitario sector H pues nos llegan unas invitaciones prácticamente que soterráneas como si no quisieran que las personas que estamos conocedoras de este aspecto lo hiciéramos y es así que la discusión que se dio mire hay más personas reunidas en esta reunión doctor José Daniel en relación a las invitaciones que hicieron a la tal socialización para el cambio de la licencia ambiental por eso nos opusimos a que ni de ninguna manera no estamos oponiéndonos eso tenganlo por seguro en cuestión de que el desarrollo se haga pero nosotros desde un comienzo dijimos que la segunda pista del aeropuerto El Dorado era un alto riesgo para las comunidades de Fortibol y pues lógicamente que las que están aledañas también por Kennedy en ese entonces dijimos que el aeropuerto El Dorado debía tener una transformación económica ambiental y que contara con las comunidades cosa que a la fecha no han tenido en cuenta se nos dice que los 65 decibeles y así nos lo dijeron los ingenieros creo que aquí está el señor Leonardo Maya eran establecidos para el aeropuerto con tal consideración hombre si en las horas nocturnas se establece por el mismo Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Ambiente que son 45 55 decibeles pero doctor hemos solicitado y en la misma carta que les envié en el año 2018 para que se hiciera una unidad de monitoreo acá en el salón comunal del barrio Fuente del Dorado del cual doctor López pedimos su colaboración para eso no estamos oponiéndonos de ninguna manera al desarrollo pero sí que cuenten con la opinión de las comunidades en materia de lo que está en la constitución establecida por sanidad y salud para las comunidades que habitamos el sector muchas gracias doctor José Daniel por la oportunidad que nos brindan esperamos que esto sí dé resultados positivos para que tengamos un diálogo hicimos unas mesas de trabajo que quisimos que se nos diera la oportunidad para hacer unas mesas de trabajo técnicas y que estuviesen todas las entidades hago parte también de la comisión ambiental donde el sector de allí solamente nos ha aceptado la invitación a un funcionario de OPAIN pero no tiene voz ni voto para decisiones como las que estamos hoy en disposición de ponerle en conocimiento a las comunidades y a las autoridades competentes en materia de control muchas gracias muchas gracias a usted señor Israel Rodríguez vamos entonces a darle la palabra a las entidades por jerarquía institucional y agradeciendo su presencia esta noche doctor Rodrigo Suárez director de la ANLA tiene usted el uso de la palabra yo quisiera hacer una pausa pedagógica que me parece muy importante y es explicar que la ANLA no es la interesada en el proyecto no es la que impulsa el proyecto de ampliación del horario sino es la autoridad administrativa a la que le corresponde tomar decisiones de fondo frente a solicitudes que presenten interesados en este caso la aeronáutica civil en el evento en que se transmite una modificación de licencia ambiental orientada a la ampliación o al estado permanente 24 horas del horario de la pista de operación entre el aeropuerto El Dorado así que doctor Rodrigo Suárez director de la ANLA muchas gracias por acompañarnos tiene usted el uso de la palabra por el término de 10 minutos presentate muy buenas noches y bueno un saludo muy especial a los representantes también de la comunidad de los diferentes barrios digamos de la de la región de Fontibón de la localidad de Fontibón un saludo especial también a los representantes de la Procuraduría y de la Defensoría y yo quisiera como mencionar un par de temas lo primero que quisiera hacer énfasis es al proceso del plan piloto y aquí creo que es muy importante reconocer el trabajo que se ha realizado en estos últimos meses para la ANLA ha sido muy importante el resultado de este plan piloto sinceramente el trabajo digamos coordinado que hemos logrado con varios de nuestros funcionarios que han estado en campo revisando digamos haciendo como un seguimiento muy constante a digamos algunas consideraciones que ha presentado la comunidad ha sido para nosotros muy importante porque nos ha permitido conocer y como lo presentaban algunos de los representantes entender que el comportamiento principalmente del ruido es diferente en las diferentes zonas digamos de la localidad y esto es importante traerlo a población porque no solamente nos sucede así para la localidad de Fontibón sino también para la localidad de Engativán es decir para nosotros como entidad ha sido muy revelador entender digamos cómo es el comportamiento del ruido para las diferentes digamos cabeceras para lo que hablábamos ahorita de despegues y aterrizajes de las aeronaves pero a su vez ha sido muy revelador también entender cómo es el comportamiento de las diferentes aeronaves ya hoy para nosotros es claro que hay diferentes tipos de aeronaves que se comportan de una manera diferente y que se comportan diferente digamos también por los niveles de potencia o digamos por la carga que están utilizando eso a nosotros y como nunca y aquí pues sí reconoce el trabajo de Andrea de Mauricio de María José que me acompañan hoy por parte de la autoridad y obviamente también de Nicolás que me acompañan hemos hecho digamos semanalmente una revisión de la información tenemos mucho más claro y entiendo digamos lo que estaba diciéndonos tanto Yolanda como Rosa digamos que no confían en la autoridad pero yo les quiero manifestar que hoy por lo menos la autoridad tiene una información mucho más clara mucho más precisa de cómo es ese comportamiento de ruido principalmente y eso es algo que también se lo hemos compartido digamos al director de la aeronáutica y al representante de la aeronáutica que hoy nos acompaña en el sentido de que hoy nosotros entendemos de una mejor manera cómo es el comportamiento de los niveles de ruido en las diferentes zonas digamos del área de influencia como tal eso nos va a permitir a nosotros el día de mañana porque aquí también quiero hacer como una claridad al representante López que era como parte digamos de algunas de las preguntas que usted nos hacía y es en este momento no tenemos un trámite de modificación de licencia ambiental sí sabemos que hay una intención de la aeronáutica y por qué lo sabemos obviamente yo creo que ya varios de los representantes de la comunidad conocen a Mauricio él se la pasa allá metido trabajando y revisando y han compartido digamos información con Mauricio por eso sí sabemos que viene un proceso digamos de modificación en algún momento la aeronáutica lo erradicará cuando ellos consideren que el estudio de impacto está acorde con los términos de referencia y ahí es muy importante a la luz de lo que planteaba tanto Israel como lo que planteaba Luis Jairo en el sentido de la importancia digamos de la socialización de la comunicación de lo que busca plantear la aeronáutica es decir los términos de referencia con los cuales se deben elaborar los términos de referencia definen digamos unas diferentes fases de información de comunicación y de socialización con la comunidad entonces ahí en nosotros el día de mañana cuando se hace el proceso de evaluación tendremos muy en cuenta y obviamente buscaremos que se cumpla lo establecido en los términos de referencia que se definen para la elaboración y las modificaciones de estos trámites ¿qué más considero que es importante representante lo que nosotros hemos en este momento modelado de una manera muy adecuada a mi juicio cómo es el comportamiento del ruido de acuerdo con la normatividad nacional que lo permite es decir sabemos las preocupaciones que están en el marco digamos del tema del ordenamiento del territorio pero aquí lo que nosotros estamos buscando es que se cumpla lo establecido en la resolución 627 pero también estamos buscando que se cumpla la reglamentación internacional las recomendaciones internacionales para efectos de tener en cuenta cómo es que se debe comportar ese ruido y por qué es importante mencionar esto porque en algunos casos la resolución que hablamos la resolución de ruido de emisión de ruido de ruido ambiental lo contempla algunos aspectos que para nosotros es importante también desde el punto de vista del comportamiento de las aeronaves que tiene que ver digamos con los temas de depresión despegue potencia entre otros aspectos que buscaremos nosotros que se cumplan desde el punto de vista ambiental entonces si bien entiendo que en algunos casos pudo haber sido molesto digamos que por parte de la autoridad nosotros hubiéramos aprobado ese plan piloto si para nosotros sin duda alguna ha sido muy revelador como lo mencionábamos en anterioridad con anterioridad los resultados del plan y como nunca me atrevo yo a decir contamos con información muy precisa de cómo consideramos si es del caso el día de mañana que nos radicaran la modificación de la licencia ambiental donde se deberían digamos unas afectaciones pero también sabríamos cuáles son esas medidas que podríamos nosotros imponer nuevamente si es del caso para que incluso las afectaciones que hoy tiene la comunidad en algunas regiones sean menores a las que puedan estar sucediendo actualmente con la operación actual eso es un tema que hemos revisado muy detenidamente con Andrea con Mauricio con María José pero también con otros expertos al interior de la entidad para efectos de obviamente como lo está pidiendo a la comunidad y como lo hemos hablado con la doctora Sandra Rodríguez de la Defensoría y eso obviamente digamos tener diferentes acciones por parte de la autoridad para estar muy a tono con el cumplimiento de nuestras funciones en el marco de lo que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no sé si en ese sentido y si usted me lo permite representante López se me está quedando algo por fuera que pudiéramos mencionar de Andrea o Mauricio que consideren ustedes que es importante también mencionarle a la comunidad como para que sepan en qué estamos trabajando y hacia dónde estamos digamos enfocando nuestros esfuerzos no parece que hemos cubierto buenas noches buenas noches dale Andrea buenas noches habla Andrea Pacheco una de de las técnicas que hace parte del equipo de la ALA y que han estado al frente del tema del plan piloto un poco contarles que pues se han visto bastantes avances en este momento un poco lo que les contaba el director en este momento nosotros tenemos información digamos que muy valiosa para poder tomar decisiones informadas nos hemos dado cuenta de muchas situaciones ya digamos que de forma técnica que venía hablando incluso mucho la comunidad de Fontibón hemos podido también no solamente evaluar que existen los niveles de ruido que están afectando y en qué zonas sino cuáles son esos factores que están influyendo en que esos niveles de ruido sean altos para de esa manera como lo decía el doctor Rodrigo poder trabajar con la agrocivil en cuáles son esas medidas y esas acciones que hay que generar en prueba de las comunidades ya desde el tema operacional que es lo que finalmente está generando el impacto realmente el plan piloto fue una herramienta fabulosa y digamos que por orden expresa del director se hicieron unos desarrollos para análisis de datos que en cualquier momento podrán digamos si la comunidad se lo requiere y quiere conocerlos pues estarán a su servicio que realmente nos están diciendo dónde están las problemáticas cuáles son los puntos que hay que atacar y pues ya en futuro si llega a colocarse la modificación de la licencia como parece ser la pretensión del agrocivil pues ya nosotros poder tener decisiones informadas con datos procesados por nosotros no solamente los datos que pueda entregar la agrocivil en el marco de un estudio de impacto ambiental sino ya realmente datos generados por la propia ANLA básicamente eso escúsenme yo quiero aprovechar el momento para hacer un par de preguntas lo primero es preguntar si ya hay en la ANLA un trámite de solicitud de modificación de la licencia ambiental por parte de la aeronáutica civil segunda pregunta ¿qué conclusiones hace la ANLA del impacto en ruido de la prueba piloto digamos del impacto en ruido sobre los residentes vecinos del borde sur del aeropuerto El Dorado y tercera pregunta doctor Rodrigo y doctor Andrea ¿de qué manera pretenden o cuál es el plan para ustedes poder tomar mediciones propias si le entendía bien el argumento a la doctora Andrea Pacheco de ruido sin depender de la información que suministre el consultor contratado por la aeronáutica civil considerando que como lo pudimos evidenciar en el taller ciudadano pasado son simplemente dos partes iguales de un mismo cuerpo y en donde la independencia del consultor resultó bastante cuestionada esas son mis tres preguntas exclúsenme que metan la cuchara pero creo que es el momento de hacerlo perfecto sí señor y está bien lo primero es no no existe un trámite en este momento lo segundo conclusiones como resultado del proyecto piloto yo puedo mencionar algunas que tienen que ver primero creemos que hay unas posibilidades de optimizar el proceso de operación actual de las pistas y esa operación en qué sentido obviamente desde la competencia de la autoridad y es en la reducción de los impactos digamos principalmente asociados a los temas de ruido creemos que pueden hacer unas acciones en donde los despegues podrían ser orientados de un lado hacia el otro lo que estaban diciendo ahorita digamos que los giros pudieran darse mejor hacia un lado que hacia el otro pero obviamente eso es meternos también en el tema operacional sobre el cual nosotros no tenemos una competencia creemos que hay unas medidas que se pueden hacer de implementar algunas digamos ahorita se me olvidó digamos para mitigar el ruido digamos físicas algunos temas físicos que se podrían hacer digamos en las cabeceras de las pistas pero también consideramos que hay unos temas sobre cómo se podrían operar algunos de los aviones lo cual tampoco es competencia de la autoridad pero seguramente nosotros sí podemos fijar unos niveles de ruido que estén en armonía con las recomendaciones nacionales obviamente y obviamente con las recomendaciones internacionales entonces creemos que hay unas posibilidades de optimización y eso es lo que nosotros consideramos que puede venir en la en la modificación de la licencia nosotros tuvimos una reunión a mitad de año digamos con la aeronáutica en donde nosotros les estábamos mostrando algunos de los resultados ya de la prueba piloto y donde lo que mencionábamos tanto Andrea como yo es donde vemos unas posibilidades de mejora a la luz de lo que pueda ser esa modificación entonces creo representante que con eso hago mención al tema y me recuerda perdón por favor la tercera pregunta cómo puede la es que la entendí a la doctora Andrea Pacheco de golpe me equivoco cómo pueden medir directamente considerando los problemas de confiabilidad o de credibilidad de los datos tomados por quienes digamos es un poco yo sé que es un problema de licenciamiento ambiental en general por eso me parece tan interesante lo que dice la doctora Andrea y es digamos no deja de ser problemático desde el punto de vista de objetividad sin desconocer digamos el profesionalismo de las firmas contratistas pues que le interesaron al proyecto es el que presente los datos para que ustedes decían sobre el futuro del proyecto no está bien y agradezco la pregunta fíjese que Julio Acosta hablaba de digamos de las mediciones que hizo la la universidad Manuela Beltrán a nosotros llamó mucho la atención digamos esas mediciones y tuvimos una aproximación con la universidad Manuela Beltrán y ahí lo que dijimos es ok digamos ellos tenían una un objetivo que era diferente al que estábamos buscando nosotros o que busca la red de monitoreo de de ruido ambiental entonces ahí llegamos a una conclusión que lo que buscó el objetivo de la medición de la universidad Manuela Beltrán era diferente al que buscaba la red de monitoreo de de la aeronáutica entonces eso fue lo primero que aclaramos y digamos que y por qué lo menciono porque en su momento los resultados que nosotros veíamos eran escandalosos frente a los resultados que nosotros teníamos digamos de la aeronáutica entonces uno decía como puede ser posible que haya esa diferencia tan grande en una misma medición pero lo que pasa es que el objetivo era diferente y a través de unos equipos que eran diferentes que no tenían digamos la misma precisión que lo establece la normatividad vigente digamos que son si son equipos de monitoreo tipo 1 tipo 2 y no tenían digamos esa consideración lo que en su momento también hemos buscado y que que Mauricio ha estado muy presente digamos en algunas quejas que hemos recibido de la comunidad y que hemos buscado implementar digamos esos sonómetros hemos logrado digamos un acercamiento con la Secretaría Distrital de Ambiente para efectos de poder utilizar esos sonómetros y eso podría ser algunas de las de las decisiones que podamos tomar el día de mañana como autoridad ambiental que pudiéramos acompañarnos nosotros con la red de monitoreo también de la de la autoridad local para efectos de que tengamos como una un muestreo y un contramuestreo que nos permita a nosotros tener mejor información para la toma de las decisiones y si eso le da digamos mayor tranquilidad como tal a las a las personas en algunos casos y no sé si en esto sea el caso de algunos de los representantes que hoy nos acompañan hemos tenido digamos esos sonómetros puestos en las casas para efectos de verificar digamos los comportamientos como resultado digamos de algunas quejas que nos han interpuesto y podamos medir si es que está cumpliendo o no está cumpliendo con lo establecido en la resolución 627 muchas gracias doctor Rodrigo permítame hacer la última pregunta y ahorita digamos ya abrimos y le doy de paso a paso al doctor Andrea que veo que quiere complementar y es lo siguiente en el balance general en la evaluación que hace la ANLA de la prueba piloto para ampliar el horario del aeropuerto El Dorado de la pista sur consideran ustedes que esa prueba piloto causó un impacto sustancial en ruido en la comunidad vecina del aeropuerto en la localidad de Fontibón refiriéndome como comunidad vecina de la localidad de Fontibón no a toda la localidad sino a la comunidad colindante con el aeropuerto la respuesta sería no es fácil decir si sí o si no porque creemos que hay unos espacios horarios que posiblemente los impactos fueron mayores pero hubo unos espacios en donde los impactos fueron menores creemos que hay unas zonas de la comunidad en donde los impactos fueron menores y otras zonas de la comunidad en donde fueron mayores eso dependía de si el giro era digamos hacia el sur o si el giro era hacia el norte en unos horarios lo que pudimos identificar es que había unas aeronaves que generan un mayor ruido que pudieran estar saliendo digamos a unas horas que no digamos que sí podrían generar una afectación pero esas que salían por la mañana pues ya no salían por la noche por lo tanto consideramos que había unos espacios de unos horarios en donde en la mañana podría haberse una mayor afectación pero había un mayor descanso en la hora de la noche pero esto no dependía en qué cabecera estaba usted si estaba en la cabecera oriente o occidente entonces hay una mezcla de decisiones y de consideraciones que nos permitían ver que sí había una afectación en los casos pero había una afectación menor en otros casos a la actual operación y ahí es donde nosotros decimos que vemos unas posibilidades de optimizar digamos el proceso a la luz de lo que pueda ser la modificación como tal y no sé si Andrea me complementa ella es la que ha estado detrás de todas esas mediciones y espero yo no estar cometiendo aquí una no tranquilo todo correcto pues más tanto un poco complementar lo que decía el doctor Rodrigo sorpresivamente nosotros siempre la comunidad de Fontibón siempre nos manifestaba en reuniones que ellos sentían una afectación bastante importante en el día y nosotros veíamos que esa relación no era igual cuando nos reuníamos con las comunidades de Engativá cuando empezamos a hacer los análisis hola ¿me están escuchando? sí señora fuerte y claro es que se me fue la pantalla discúlpenme cuando empezamos a hacer los análisis digamos que más profundos nos empezamos a dar cuenta que los registros operacionales que estaban en las estaciones ubicadas en Fontibón eran muchísimo más amplios que los que estaban en Engativá nuestra primera hipótesis digamos que dentro de las conclusiones que hemos sacado es que hay un uso preferencial de la pista sur entonces en ese sentido de las primeras medidas que dijimos hay que hablarlo con la Aerocivil es cómo hacemos para nivelar esa carga operacional y que en ese horario no se recargue solamente sobre la pista sur uno es porque si nos dimos cuenta que era cierto lo que las comunidades nos estaban diciendo en reuniones ya evaluando la densidad de tráfico operacional registrado versus los niveles de ruido entonces un poco era lo que hablaba el doctor Rodrigo de las franjas horarias que nos dimos cuenta en Engativá en Engativá habían dos horas en la noche en donde estaban recargados con cargueros y eso era lo que estaba suscitando las quejas y la molestia en las comunidades en unos puntos muy específicos porque no era generalizado entonces al cruzar toda esa información empezamos a darnos cuenta que habían oportunidades de mejora en términos operacionales básicamente es todo el análisis que estamos haciendo igual en los laterales de pista nos dimos cuenta que más más que la digamos que la configuración operacional de cara a Funza o de cara a la ciudad de Bogotá estaba era toda la operación que se estaba dando digamos que en términos de carreteo en términos de inicio de motores que se estaba dando tanto lateralmente en Engativá como en Fontibón y que la medida que estaba establecida que son unos jarillones de tierra que hay ahí pues ya no era suficiente entonces en ese sentido también se hizo un requerimiento en el marco del plan piloto que se empezara a analizar cuál sería la medida para que fuera más eficiente esa mitigación porque efectivamente las comunidades y los niveles de ruido nos estaban diciendo que había que generar mayores esfuerzos entonces un poco la configuración operacional que era lo que decía el doctor Rodrigo es la que finalmente define quién queda con más niveles de ruido y quién no y en qué sectores se requieren más esfuerzos y en qué sectores no y en qué horarios porque los horarios no son los mismos adicionalmente dentro de esos análisis la autoridad la había solicitado el establecimiento de un protocolo a los niveles de ruido por aeronave porque aquí en Colombia un poco lo que explicaba el doctor Rodrigo no hay una norma de fuentes móviles entonces poder evaluar los niveles de ruido por aeronave no estaba siendo posible y ese era un sentir y una solicitud de las comunidades desde hace rato ya se logró sacar ese protocolo nosotros en los análisis que estábamos haciendo dijimos hicimos como una simulación de qué pasaría si en el marco del plan piloto se hubiera podido implementar ese protocolo que salió el 26 de septiembre si no estoy mal ya lo firmó el Aerocivil y fue acogido por acto administrativo para que fuera de estricto cumplimiento y en ese sentido empezamos a evidenciar que los niveles de ruido sobre todos esos efectos extrauditivos de la aeronave que más ruido hace de la que sale a las 7 de la noche de la que sale a las 10 de la noche empezaban a reducirse con una aplicación juiciosa de ese protocolo entonces todos esos análisis y todas esas conclusiones fue las que nos permitió digamos que todo el trabajo que se está haciendo que se hizo con el plan piloto porque finalmente ya terminó como usted lo dijo no se dio ninguna prórroga y no se va a dar entonces un poco eso ahora hablando de la red de monitoreo de ruido y un poco haciendo claridad que es lo que estamos haciendo y a qué hacemos referencia con nuestros análisis básicamente la red de monitoreo de ruido pues tiene sus estaciones y tiene todo un sistema de procesamiento de datos y la Aerocivil procesa esos datos y en el marco del seguimiento o en este caso podría ser del estudio de impacto ambiental presenta los datos procesados analizados en un informe que quiso hacer la autoridad para dar respuesta a las comunidades y también hacer como esa verificación de la información que se estaba entregando ya que se posibilitaba estamos descargando directamente los datos de los equipos y los estamos procesando nosotros específicamente y estamos nosotros somos los que estamos evaluando los niveles que es la carga operacional nuestros análisis no son los que presentan la autoridad aeronáutica sino son los análisis propios que estamos haciendo nosotros desde el centro de monitoreo y que tenemos ya digamos que unos aplicativos específicos para coger esos datos en bruto y poder analizarlos básicamente que hacemos nosotros para verificar si los equipos están funcionando bien nos acogemos a los protocolos internacionales y a los de la misma norma nacional 627 hacemos recorridos hay unos calibradores específicos que te dicen si efectivamente está respondiendo a un nivel de referencia nosotros hacemos todo eso generalmente cuando hacemos seguimiento invitamos a las comunidades en este caso este año por temas de COVID no pudimos invitarlos porque pues no podíamos entrar a la casa de la gente con un montón de personas dadas las condiciones pues de contagio que podrían generarse pero básicamente todo eso queda dentro de los seguimientos y actos administrativos entonces básicamente lo que estamos haciendo representante para para digamos redondear ya la respuesta es que nosotros cogemos los datos en bruto que bota la red que arroja la red y los procesamos nosotros y hacemos nosotros nuestros propios análisis básicamente esa es la manera en que estamos verificando que lo que entrega el informe aerocivil sea realmente lo que está arrojando la red perfecto veía que también el doctor Ángel Rodríguez de la ANLA ha venido pidiendo la la palabra así que adelante doctor Ángel yo pero digamos antes de la palabra yo quiero reivindicar acá me corresponde como representante de la ciudadanía de Bogotá y de Fontibón en este caso si reivindicar una posición y es que lo que acá pretende la comunidad no es que se tomen las mejores medidas de mitigación para evitar el ruido de la ampliación del horario de la pista sur para volver a las 24 horas lo que la ciudadanía acá pretende de fondo no es eso lo que la ciudadanía pretende es que se impida la posibilidad de ampliar la pista el horario de la pista sur del aeropuerto el dorado luego si quedo con esa preocupación luego de oírlos porque digamos si es difícil para la comunidad confiar en que habrá medidas de mitigación suficientes como para que un avión despegando o aterrizando a las 2 de la mañana no termine impactando su salud y su calidad de vida y no dejo de quedar debo confesar que quedo un poco con esa sensación adelante doctor Rodríguez por favor está silenciado está silenciado gracias doctor Daniel con su venia y con la venia ¿no me escuchan? si, si se oye si se oye ¿hay algo con el audio? hablaré más duro a ver que no, no, no lo dimos bien ah bueno perfecto yo querría complementar varias cosas y lo primero que el plan piloto fue un ejercicio muy interesante de acercamiento a la comunidad de ninguna manera significó que hubiera una coincidencia digamos en los pareceres frente al plan piloto de hecho nos enriqueció precisamente encontrar esas posiciones diversas algunas muy contrarias al plan piloto a ese ejercicio que se hizo se acompañaron todas las reuniones muy cerca de las comunidades en algunos casos por apreciación propia en otros por requerimientos de la misma comunidad como oportunidad de mejora se hicieron otras reuniones se solicitaron otras reuniones que fueron reuniones complementarias se estuvo pendiente de ese tema y en cada reunión se estuvo muy atento precisamente a que las dinámicas de información fueran acordes que fueran digamos información apropiada sobre el plan piloto también estuvimos muy atentos a que hubiera una atención a la participación a las inquietudes de las comunidades por parte de la AeroCivil y desde luego nuestro rol también hicimos atención a las inquietudes que se nos presentaron yo querría agregar que además de ese acercamiento en las mismas reuniones estuvieron siempre hacia las comunidades atentos a nuestros correos y también a nuestros celulares para la atención como así pasó y lo cual permitió una comunicación bastante cuida con algunos líderes y algunas personas de la comunidad que asistieron a las diferentes reuniones de hecho a veces se rotaron los teléfonos y personas que incluso no asistieron también se comunicaron con nosotros querría agregar también el tema de que nuestro rol no solo quedó allí sino también muy atentos a las denuncias ambientales a las PQR estuvimos muy pendientes precisamente a esa atención que hizo la aerosil de todas las PQR y de parte de nosotros pues también hubo un ejercicio digamos de atención de las PQR pero quiero llamar la atención sobre algo que ya decía nuestro director y es que esa atención a las PQR significó también la posibilidad de colocar esas estaciones de monitoreo de ruido incluyendo incluso áreas fijémonos el detalle digamos de la atención de estas PQR inclusive áreas que estaban por fuera del área de mi provincia directa de tal manera que se pudiera hacer una lectura apropiada del fenómeno de ruido generado digamos por el plan piloto y también digamos por la operación que se venía desarrollando además de eso quiero resaltar que las PQR que se recibieron desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no fueron PQR que fueron simplemente sueltas allí que se atendieron simplemente respondiendo y pare de preguntar al respecto yo quiero llamar la atención sobre esa red de monitoreo es decir las PQR nunca estuvieron sueltas de la red de monitoreo y al contrario siempre se cruzó la información precisamente con esos análisis de la información que hacía el equipo técnico en cabeza de de Andrea al punto por ejemplo de que en algún caso en algunos casos y particularmente en uno que recuerdo muy bien nos ayudó a perfilar precisamente una aeronave infractora y eso es clave porque eso significa precisamente que hay un eco importante y la utilidad tan significativa que tienen las quejas de la comunidad y como no queda simplemente volando ahí sino que nos ayudan a hacer una integración de la información un análisis preciso y una perfilación de esas aeronaves que en horarios inapropiados y obedeciendo a capítulos de ruido que no deberían estar allí fueron precisamente identificadas y que ayudaron digamos a generar esos llamados de atención y a perfilar y a definir digamos la necesidad precisamente de los protocolos de ruido que se han solicitado desde un tiempo atrás por parte de la autoridad quería resaltar eso y simplemente significar que hay un ejercicio importante de acercamiento como lo resaltan incluso las mismas personas que han estado participando acá como Julio Ramón como Don Luis Jairo Chavarro y en fin yo creo que buena parte de las personas que han participado y que están seguramente escuchándonos y viéndonos lo tienen bastante claro gracias muchas gracias doctor Pablo Rodríguez de la ANLA le doy entonces la palabra y la bienvenida a la doctora Sandra Rodríguez defensora delegada para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo muchas gracias doctora Sandra por acompañarnos señor representante buenas noches buenas noches para todos para las autoridades que nos acompañan y fundamentalmente para la comunidad que está en esta reunión en primer lugar agradecerle su invitación señor representante la recibimos en el día en el día de ayer en la delegada específicamente aunque había acusado antes a la Defensoría ayer la recibimos en la delegada para los derechos colectivos voy a hablar desde la dimensión de derechos humanos porque es lo lo pertinente para la Defensoría del Pueblo lo primero que quisiera recordar es que cuando se modificó la licencia ambiental para la segunda pista del aeropuerto pues hubo un acompañamiento de la Defensoría del Pueblo durante dos años a las comunidades este año hemos recibido recientemente un par de quejas de las comunidades por afectaciones precisamente por ruido en el sector de Ingatibab pero asociado fundamentalmente a bares y otra queja específica frente al Parque Simón Bolívar frente al ruido que puede afectar a las comunidades estas quejas a estas quejas se les ha dado trámite hemos preguntado a las autoridades ambientales sobre la situación y estamos en espera de la respuesta ¿por qué preciso esto? porque en realidad la Defensoría del Pueblo está para acompañar a las comunidades en la defensa de sus derechos y sobre este punto en particular hoy hemos tomado nota atenta de lo que nos han comentado las personas de la comunidad del barrio del barrio Modelia no teníamos quejas específicas presentadas al respecto en la delegada durante el último tiempo pero por supuesto esta reunión nos permite abordar el conocimiento de esta problemática acompañarlos por supuesto en la revisión de la misma y en ese punto quisiera resaltar varias cosas la primera lo que señalaba el doctor Rodrigo Suárez es que pues aún no se ha solicitado esa modificación de la licencia es decir no tenemos un trámite de modificación de la licencia y hay que resaltar como el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia pues tiene asociada la revisión de los impactos como usted estaba señalando señor representante para mirar por supuesto cuáles son esas medidas de mitigación corrección compensación pero también por supuesto cuando se tiene el trámite específico más allá de esas medidas y se identifica que hay un impacto que no debe ser soportado pues por supuesto no se procedería a la autorización de la modificación que se está solicitando en clave de derechos humanos la defensoría del pueblo ha venido resaltando y así lo hemos hablado en numerosas ocasiones con el doctor Rodrigo Suárez y con su equipo como las evaluaciones de impacto ambiental deben ser modernizadas como en el siglo XXI ya no deberíamos estar hablando de impactos a medio socioeconómico sino que deberíamos hablar de la incorporación de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental este ha sido un planteamiento que ha hecho la Defensoría del Pueblo no solamente en Colombia sino que se ha hecho en el marco de la Federación Iberoamericana de los Guzmán que es la agrupación de instituciones nacionales de derechos humanos del continente y hemos emitido informes específicos realizados con nuestras instituciones hermanas en la región para propender por eso porque cuando se está haciendo una evaluación de impacto ambiental no se hable de medios socioeconómicos sino que se entienda que si estamos hablando de una afectación a la salud estamos hablando de la afectación de un derecho humano y que por ende la evaluación lo aborde con esta concepción con esta concepción es revisar hasta dónde esas afectaciones son soportables o no son soportables y eso nos lleva a un concepto que quienes trabajamos en derechos humanos siempre planteamos que es la interdependencia y universalidad de los derechos humanos me explico una afectación al derecho al ambiente sano como en este caso sería una afectación por el ruido que se puede causar se puede traducir en afectaciones a derechos humanos tales como la vida como la salud como esa calidad de la que han hablado calidad de vida de la que han hablado los miembros de la comunidad y ese es un poco el planteamiento que siempre ha tenido la defensoría del pueblo frente a las evaluaciones de impacto ambiental y recientemente buscando esa modernización del instrumento en la región con esta óptica pues me resta señalar señor representante que estaremos acompañando a las comunidades en las mesas técnicas que se programen de aquí en adelante pero también ya en el momento en que se abra el procedimiento específico por supuesto en el mismo hay que recordar cómo hay unos espacios específicos de participación ciudadana previstos en el proceso de licenciamiento ambiental que van desde la posibilidad de que tengamos terceros intervinientes en el mismo hasta la posibilidad de presentar pruebas y que éstas sean también presentadas en una eventual audiencia y que sean valoradas por supuesto por las autoridades ambientales y reiterar la vocación de la defensoría del pueblo seguiremos tomándonos a todo lo que se discuta en la reunión de hoy de acompañar el proceso en defensa de los derechos de las comunidades muchas gracias doctora Sandra Rodríguez defensora delegada para asuntos ambientales de la defensoría del pueblo yo quisiera de la manera más respetuosa solicitarle a usted solicitarle al doctor Carlos Camargo defensor del pueblo que la defensoría del pueblo así como la procuraduría general de la nación se constituyan como terceros intervinientes en el trámite de modificación de la licencia ambiental creo que desde ese enfoque de derechos fundamentales que usted señala sería absolutamente inaceptable que se licenciara una operación 24 horas una operación nocturna más allá de los límites permitidos actualmente para la operación de la pista sur con perjuicios absolutamente innegables eventualmente mitigables pero no negables contra el derecho a la salud y el derecho a la vida digna de quienes viven de quienes son vecinos del aeropuerto El Dorado simplemente los invitaría a todos los que ven a esta hora este taller ciudadano a preguntarse cómo sería su vida si hubiera un aeropuerto a 200 metros de su casa con operación aeroportuaria 24 horas creo que estos temas se abordan desde la técnica pero se abordan desde los derechos fundamentales y el enfoque de los derechos fundamentales es uno que nace en la empatía en la posibilidad de ponernos en los zapatos de los demás seres humanos imagínense un aeropuerto 24 horas vuelvo y digo a 200 metros de su casa donde están ahora descansando con su familia creo que eso no aguanta una mínima ponderación en materia de derechos fundamentales así que muchas gracias por su acompañamiento y los vamos a necesitar mucho doctor Carlos Echeverry Procuraduría General de la Nación gracias por acompañarnos tiene el uso de la palabra por 10 minutos señor representante buenas noches buenas noches a todos los representantes de las diferentes entidades que nos acompañan en este taller y un saludo especial a la comunidad pues entonces en el marco de esta reunión recibí la convocatoria pues prácticamente sobre las 6 y media entonces estoy aquí atento he tomado nota pues de los diferentes miembros de la comunidad que han manifestado yo en otra ocasión los había escuchado en la Procuraduría General de la Nación y también escuché pues la intervención del director de la ANLA y de los funcionarios pues que han tenido el manejo de todo lo que es el plan piloto y aquí es importante precisar que ya la inexistencia de procedimiento de trámite administrativo de licencia ambiental pues no hay lugar a determinar impactos ambientales estos se van a poder determinar una vez se presente el trámite de solicitud donde esté soportado hecho trámite por una complementación y modificación de la licencia a través del estudio de impacto ambiental como instrumento básico para la toma de decisiones y en este sentido pues es esa información que debería estar allí en el marco pues como tal de un expediente de modificación y por supuesto todo lo que sea resultado de este plan piloto debería estar pues abordado en el marco pues de ese estudio de impacto ambiental donde se van a establecer pues los eventuales impactos ambientales definidos como la alteración del componente biótico-abiótico socioeconómico resultado de esa actividad que se pretende dar y en este sentido no debe usted que de iniciarse el trámite de modificación siempre hay un seguimiento a este tipo de temas de gran trascendencia y por supuesto habrá un procurador judicial como tercer interviniente en el evento en que se inicie el trámite administrativo de esta licencia y por supuesto pues en aquella ocasión que los atendí en la procuraduría siempre me refería que el instrumento para tomar decisiones en este marco pues es el estudio de impacto ambiental y como no se ha iniciado trámite pues digamos hasta no iniciarse ese trámite y conocer el estudio de impacto ambiental correspondiente pues digamos en este marco no podemos pues pronunciarnos respecto a decisiones de fondo como usted lo mencionaba hace un momento que esperaba decisiones de fondo no porque en este caso pues no hay un trámite administrativo en curso y repito como ministerio público estaremos atentos pues al correspondiente a la correspondiente intervención y pues al seguimiento en este trámite en lo que tiene que ver con el función preventiva y de control de gestión ante la autoridad ambiental específicamente la autoridad nacional de licencias ambientales y por supuesto todo lo que tenga que ver con la información que aporte la unidad administrativa de aeronáutica civil en el marco de la modificación que se pueda dar en este asunto que se está tratando aquí en este taller es eso señor representante y por supuesto a la comunidad nuevamente pues he escuchado sus preocupaciones y las tendremos pues presentes en el marco del seguimiento preventivo correspondiente cuando se inicie este trámite administrativo de modificación es eso señor representante señores representantes de las diferentes entidades y de las comunidades que están en este taller y les agradezco la invitación muchas gracias a usted doctor Carlos Echeverry me gustaría Natalia Rivera y mi equipo de trabajo que especificáramos en qué momento informamos a la Procuraduría General de la Nación de la realización de esta reunión y por qué medio lo hicimos se les notificó el domingo en horas de la mañana cambio de fecha de la situación que estaba para el lunes para el miércoles y hoy a las 7 y 44 de la mañana disculpen si escuchan de fondo un ruido a las 7 y 44 de la mañana la abogada Elizabeth Porras Cárdenas nos da los tres nos da tres correos de funcionarios y yo le reitero un correo a las 11 de la mañana pidiéndole los nombres de los correos que nos confirmó como funcionarios que asistían delegados a esta reunión bueno muchísimas gracias estaría sento para acompañarlos a uno de los siguientes talleres señor representante esto con el mejor ánimo doctor Carlos de agradecer la participación de la Procuraduría pero dejar claro que la convocatoria se hizo con la antelación con la antelación que es debida muy bien ya oímos al director de la ANLA oímos a la defensora delegada para el medio ambiente oímos a la Procuraduría General de la Nación por medio del doctor Carlos Echeverry la aeronáutica civil me había pedido la me había pedido más bien la posibilidad de hacer su intervención luego de las demás entidades así lo había hecho el general Gonzalo Cárdenas secretario de sistemas de operaciones pero acabó de autorizar el ingreso de una persona llamada Juan Carlos Salazar quisiera pensar que el director de la aeronáutica civil que se llama Juan Carlos Salazar nos está acompañando en esta reunión sería una agradable sorpresa así que la aeronáutica civil tiene el uso de la palabra claro 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 que sí señor representante preciado representante señor ya está muy pendiente estaba terminando una reunión pero ya se encuentra con nosotros en sala muy bien doctor Juan Carlos Salazar director de la aeronáutica civil que bueno que se haya animado a acompañarnos nos hizo mucha falta en el taller ciudadano del mes de febrero por favor tiene usted el uso de la palabra bienvenido a esta reunión que me imagino que su equipo ya le ha expresado tanto las inquietudes comunitarias como mis propias inquietudes representante muy buenas noches y pues presento disculpas por no haberme podido conectar antes a esta sesión un tema que es de gran importancia no solo para la comunidad sino también para la ciudad y para todo el sector aeronáutico del país excúseme doctor salazar esto lo estamos transmitiendo por medio del facebook live como se lo informamos su equipo oportunamente le agradecería si pudiera encender su cámara y excúseme por favor en este momento estoy como con bajo de señal y pues preferiría que para que pudiera hablar sin interrupciones pues poder intervenir así sin cámara de representante ok entiendo en todo caso en todo caso representante pues muchas gracias por este foro y la oportunidad que se brinda para que haya una discusión abierta entre diferentes actores desde la aeronáutica si venimos trabajando con con el ánimo de de alguna manera de hacer un proceso serio abierto a la comunidad de cumplimiento con las pautas que sigan la autoridad nacional de licencias ambientales y pues eso es el compromiso que yo quería reiterar acá desde la aeronáutica civil el general Gonzalo Cárdenas nuestro secretario de sistemas operacionales ha sido un líder y un digamos defensor que nos ha representado en este proceso y el equipo de la dirección de servicios aeroportuarios con la ingeniería de la PAES y todo el equipo de la aeronáutica civil pues han hecho una labor no solo desde el punto de vista técnico sino también de la interacción con las comunidades que para nosotros es de gran importancia entonces pues yo quería aprovechar esta oportunidad para reiterar ese compromiso el interés de la aeronáutica civil y ya le pediría o le cedería en su gran palabra al general Gonzalo Cárdenas quien nos acompañe en esta sesión y quien nos ha estado acompañando a lo largo del foro pues para que nos amplíe digamos este compromiso desde el punto de vista de la aeronáutica civil gracias representante y pues esperamos tener la oportunidad de hablar con usted y de todas maneras explorar todas esas inquietudes y expresar y valorar la importancia que esto tiene para para esta ciudad para la competitividad del país también y para digamos el sector aeronáutico que en estos momentos está en una situación tan difícil muchas gracias doctor representante gracias doctor Salazar antes de darle la palabra al general Gonzalo Cárdenas quiero pedirle que nos acompañe hasta el final de la reunión acá tenemos inquietudes de fondo pues somos conscientes de la importancia de esta iniciativa para el sector aeronáutico para la competitividad del país pero también reivindicamos la idea de que estas decisiones deben tomarse con el enfoque de derechos fundamentales no es ni el desarrollo económico ni la competitividad en opinión nuestra pretexto suficiente para atropellar perdón el derecho a la salud ni el derecho a la vida digna de los habitantes del sector de la localidad de Fontidón en el sector vecino al aeropuerto Dorado y esa es la cuestión fundamental que planteamos acá para debate por eso nos parece muy importante que usted nos acompañe así que representante lo haré con mucho gusto hasta donde la batería me lo permita porque en este momento estoy desafortunadamente en carretera y no tengo forma de cargar la batería pero pues aquí estaré con el mayor gusto y si no el general Gonzalo Cárdenas quien es un pues la persona más autorizada y que más conoce y ha acompañado este proyecto pues él sí está desde su oficina representante con mucho gusto excúseme doctor Salazar tenerle que decir esto pero esta convocatoria que es del Congreso de la República fue enviada con suficiente antelación recuerde usted que las convocatorias del Congreso tienen una prelación pero además digamos yo creo que lo último que la ciudadanía que tiene que trasnocharse o tuvo que trasnocharse durante el plan piloto a causa de la pretensión de ustedes de ampliar este horario es entender que el director de la aeronáutica civil no oirá sus comentarios porque se quedó sin batería en el celular yo eso lo encontraría francamente inexplicable excúseme la franqueza adelante general Cárdenas gracias señor representante un saludo especial al doctor Rodrigo Suárez de la ALA señor director pues voy a saludar a las personas que están en sala pues como usted por sus compromisos hasta ahora puede conectar también al representante Daniel López pues motivó este foro importante para la actividad de Fontibón y la población aleaña al aeropuerto El Dorado la doctora Sandra Rodríguez de Pensora del Pueblo y el representante del Medio Ambiente y al doctor Carlos Echeverry y de la Procuraduría General de la Nación pues desde el punto de vista de lo que ha sido para la entidad el plan para modificar la licencia ambiental con un sentido de responsabilidad de cómo continuamos con la operación del aeropuerto El Dorado yo voy a tratar de hacer una presentación muy rápida y en seis puntos decirles cómo ha estado operando el aeropuerto El Dorado cuáles han sido las medidas de manejo que se han venido llevando a cabo cuáles son las medidas de control que de acuerdo a nosotros como autoridad aeronáutica tenemos la capacidad de influir tanto los operadores como nosotros dentro de nuestro aeropuerto el aeropuerto que es de la ciudad y es de todos el resultado del plan piloto que me parece que ya el doctor Suárez ha hecho una explicación muy clara junto con Andrea Pacheco la ingeniera Andrea Pacheco y con el ingeniero Mauricio Rodríguez a quienes de paso les agradezco su acompañamiento en todo el proceso que hemos venido llevando en lo que es el plan piloto que realmente y como lo han dicho ha tenido un excelente resultado y esto es uno de los comentarios que quiero que tengamos muy claro cuáles han sido los resultados del plan piloto indudablemente que a partir del 25 de marzo de este año y con la periodización con el aislamiento que se generó y la reducción de las operaciones a causa de la pandemia de COVID-19 pues cambian unos datos no alcanzamos a terminar el plan piloto porque le faltaron 25 5.30 le faltaron 16 días más o menos para poder llevar a cabo las medidas totales del plan piloto pero que en el tiempo que se desarrolló se logró tener unos resultados y unas medidas bien importantes como de pronto lo voy a explicar un poco más adelante y realmente para que la tranquilidad de la comunidad nunca los hemos visto como ciudadanos de Quinta por el contrario los hemos visto como los buenos vecinos y queremos ser unos buenos vecinos desde el aeropuerto Dorado nosotros pues indudablemente somos la autoridad y somos los responsables por la operación del aeropuerto más importante del país el aeropuerto que es 1, 2, 3 1 el aeropuerto es mayor y permónenme que yo les comparta esto pero es que es importante que también lo entiendan el aeropuerto número 1 en transporte de carga a nivel del río grande para abajo en toda América Latina es el aeropuerto más importante en transporte de carga el segundo aeropuerto en transporte de pasajeros y el tercer aeropuerto en operaciones aéreas entonces este no es cualquier aeropuerto es un aeropuerto de una muy alta categoría tenemos un número de operaciones o teníamos a través de 25 de marzo que inicia la pandemia teníamos alrededor de 1.100 operaciones diarias indudablemente pensamos en la comunidad y por eso se llevó a cabo el plan piloto y por eso se presentamos a la ANLA y por eso trabajamos de la ANLA de la mano y en un momento recuerdo que aquí se pidió que se vinculara al distrito que se vinculara a la procuraduría nosotros en buena hora perfectamente y lo aceptamos y así lo hicimos y así se llevaron a cabo digamos la aplicación y el monitoreo y todo como lo vivimos llevando a cabo nosotros de una manera muy seria y responsable entonces sí para la tranquilidad de que la comunidad así hemos hecho lo que pasa es que hay cosas que se hacen pero que pues no se publicitan porque pues estábamos en un proceso serio que es el desarrollo de este plan piloto yo voy a hacer una presentación muy rápida con base en esos seis elementos que les di por favor si me pueden colocar la presentación me la pueden compartir inicialmente pues vamos a hablar de cómo está el aeropuerto El Dorado en un momento determinado de acuerdo a la licencia ambiental pues es la licencia que nos han concedido en su momento en el 2015 el ALLA que es la 1034 donde se autorizan las operaciones 24 horas pero general ya está habilitado para que puedan hacer proyectar la presentación gracias representantes a ver si la vamos sacando y si no yo voy a hablándoles de todas maneras gracias hablábamos del tema de cómo operaba el aeropuerto gracias la segunda ayuda la licencia ambiental y de acuerdo a la resolución 1034 entonces nos permitía la operación 24 horas 7 días a la semana 365 días al año y eran las 24 horas y es importante que tengamos en cuenta esto porque cuando se lanza el plan piloto se hace una modificación de pronto acostar un poco más tarde la ciudad y levantarla un poco más temprano es algo así para que lo tengan allí y tal vez nos picamos en esa oportunidad pero lo que buscamos aquí con el plan piloto era la medición del impacto ambiental y cómo hacíamos esa redistribución de los niveles de ruido y de la huella de ruido en la población cercana al aeropuerto esa era la parte más importante y eso pues nos va a dar como lo sabe afortunadamente nos acompaña el director general del ALA que nos da una viabilidad en la ejecución de un proyecto o una inviabilidad y en ese sentido pues en ese sentido trabajamos nosotros la siguiente por favor ya gracias en ese sentido entonces tomamos unas medidas de manejo donde donde tenemos o una prevención y una mitigación que es para el caso en el aeropuerto dorado o para otros proyectos que se hace corrección o compensación cuando son afectaciones directas a la a los a los recursos naturales o al medio ambiente es directamente aplicado allí para el caso nuestro es lo que está en verde a la izquierda es la prevención y la mitigación y en ese sentido la siguiente por favor teníamos que en el aeropuerto internacional dorado pues lo más importante que se constituyó en su momento fue un sistema de monitoreo de ruido que nos permitiría saber cómo estaban los niveles de ruido y las inmediaciones de la aeródroma para poder tratar de distribuir esta huella de ruido así mismo hicimos varias medidas internas y esto es lo que yo tengo que contarle a la comunidad hoy porque de pronto pensarán no, la aeronáutica civil se quedó quieta durante la pandemia no hizo nada no, por el contrario déjenme decirles y compartirles representantes que nosotros tuvimos una gran responsabilidad de mover durante la pandemia el sistema aeronáutico del país y mantener las comunidades desde el aeropuerto dorado en un esfuerzo muy grande en una reducción de las operaciones porque así lo mandó el COVID y tuvimos que trabajar muy fuerte para mantener operando 48 aeropuertos para llegarle a todas las comunidades del país tengo que contarlo de esa manera donde el mismo presidente de la república nos lo reglamentó teníamos que responder por el transporte por la comunicación por los vuelos ambulancia por los vuelos que apoyaran a las comunidades aquí habría que no era solamente esta Colombia de Bogotá sino la Colombia completa donde teníamos que surtir a todas las comunidades apartadas a través del aeropuerto dorado y yo creo que las comunidades lo sintieron la reducción porque inmediatamente empieza el aislamiento las operaciones bajan en un 90% de 110 operaciones días en el aeropuerto dorado bajamos a 110 operaciones de 1100 operaciones bajamos a 110 siempre lo reunimos en un 90% por condiciones de la pandemia y aprovechamos muchas cosas entre ellas mejorar los recintos de prueba de motores para que hubiera una mayor insonorización acústica mejoramos los estudios investigativos no nos quedamos quietos o sea estos fueron trabajos permanentes donde aquí se trabajaron todos los días 24 horas al día tratando de buscar la mejor condición para la operación del aeropuerto dorado se mejoraron los procedimientos PBN que son procedimientos de aproximación que hacen las compañías que superan aquí y se mejoraron y se apuntó a las restricciones operacionales del dorado entonces déjenme decirles a la comunidad que nosotros nos estuvimos moviendo pero realmente en el manejo del ruido ambiental y de todo si me regala la siguiente por favor nosotros como se lo decía tenemos que irnos pues a lo que es la prevención y la mitigación y esta prevención y esta mitigación pues se puede hacer y como lo saben los técnicos que están aquí en sala se hace sobre el emisor se abre sobre el medio o se hace sobre el receptor y voy a recordar un poco lo que se hizo en un momento cuando se lanza la pista por allá en el año 98 donde se hizo sobre el receptor se hizo sobre las viviendas que estaban en ese momento tengo estimado que eran algo así como 6 mil viviendas donde se apunta a mejorar el receptor y se trabaja en la mejora de las condiciones de las familias y de las comunidades que estaban cercanas al aeropuerto se hizo insonorización en las viviendas se les mejoró sus condiciones pues indudablemente por lógica de lo que se estaba lanzando en ese momento que era una nueva pista una pista complementaria pero en el hoy en lo que tenemos hoy día nosotros pues como autoridad tenemos que apuntarle a realmente al control de la fuente de la emisión al control de la fuente de lo que genera este ruido y en ese sentido pues tenemos que apuntarle a los aviones que son los que generan el ruido y allí pues hemos apuntado a lo que es las medidas de mitigación a llevar a categoría de insonorización estos aviones evitar que los aviones roden sobre ciertas áreas que generan ruido a la comunidad hoy hacemos que los procedimientos hagan que los aviones sean remolcados a ciertas áreas para disminuir este nivel de ruido en el aeropuerto y en las inmediaciones es decir evitando las vibraciones y las provocaciones en las instalaciones de mantenimiento pero no podemos apuntarle al medio porque en el medio pues lo hemos hecho en otros momentos donde se han creado las barreras unas barreras que ustedes las han visto que se han construido de acuerdo a un estudio técnico y ahora lo que estamos buscando con este estudio técnico si me permite la siguiente es el resultado de un plan piloto donde nosotros lo que queremos es repartir esa huella de ruido dentro de las áreas de inmediaciones porque el aeropuerto no puede parar el aeropuerto no para en un momento determinado y lo que buscamos es que la comunidad esté de la mejor manera afectada y por eso pues lo decían el resultado del plan piloto pues tiene unos muy buenos resultados porque nos deja ver a ciencia cierta a través de los sistemas de medición a través de cómo compartimos estos sistemas cómo nos acompaña la comunidad de los ingenieros del ALNA y hacemos las medidas sobre un mismo sistema y una interpretación lógica de los sistemas por eso aquí permitimos que invitábamos al distrito también déjenos ver y ayúdenos a colocar lo que es el sistema de monitoreo del distrito y nosotros lo vamos a entender de esa manera y vamos a compartir los datos y creo que en un momento determinado lo dijo el señor director que los resultados del ALNA que los resultados del plan piloto fueron altamente favorables porque nos permitió entender qué estaba pasando en el Dorado la elaboración eso nos va a llevar a una elaboración de unos términos de referencia para buscar una mejor licencia ambiental y por supuesto que vamos a presentar la modificación de la licencia ambiental de acuerdo a lo que nos permite la norma nosotros y de acuerdo a lo que nos exige la autoridad de licencias ambientales que es el ALNA ahora la presentación en su debido momento la estamos haciendo de acuerdo a los términos de ley el distrito nos acompaña con una nueva red que está midiendo la insonorización en las inmediaciones del aeropuerto y no solo del aeropuerto sino de toda la ciudad y a pesar de que la red no está totalmente determinada porque se encuentra en un proceso de patronamiento en su momento estará habilitada y entre más datos podamos conseguir mucho mejor porque vamos a ser mucho más asertivos técnicamente es así que también nos hemos dedicado a contestar a las comunidades y por eso hemos estado en las comunidades y hemos dado la cara y ahí hemos estado o sea aquí no ha habido un desconocimiento de lo que nosotros como autoridad y la responsabilidad que tenemos pero también nos tenemos y nos lo tienen que entender que tenemos que mantener la operación de un aeropuerto autorado en las mejores condiciones por eso la operación actual del aeropuerto pues está normada de acuerdo al decreto 637 del 2020 la declaración nacional de emergencias sanitarias que nos lo permitieron y por qué hago esta mención porque es que pues nosotros sobramos de acuerdo a lo que nos ordena el gobierno nacional y el señor representante lo conoce y así es nosotros estamos cumpliendo las normas y las leyes que nos entrega el gobierno en ese momento cuando se presenta la pandemia pues viene el decreto 637 tiene las resoluciones tiene el 569 del ministerio de transporte y nos permite pues hacer nosotros no suspendimos las operaciones continuamos operando indudablemente que la comunidad tuvo que haber sentido el alivio durante estos casi 210 que estuvimos operando de manera restringida pero hoy también tenemos la responsabilidad de volver a habilitar el aeropuerto dorado para volver a deslotar el sistema económico y tenemos que hacerlo de la mejor manera de la manera más responsable y quiero decirles que miren que también tuvimos resultados durante este tiempo ya lo decía la doctora Andrea Pacheco ella lo decía aquí hicimos una actualización del manual de abetimiento de ruido salió publicado es la norma técnica porque nosotros nos movemos sobre normas técnicas se protocolizó el manual de medición de niveles de ruido que también tiene ya está de acuerdo a una resolución está publicado el plan de actualización de la frota aérea se lo estamos exigiendo a la comunidad aeronáutica con el fin de monitorear los niveles de ruido y mejorar la calidad del aire es que esta es nuestra responsabilidad y lo hacemos de la manera de la manera más comprometida ¿y por qué? porque entendemos la situación de las comunidades pero mantener un aeropuerto de vecinos no es un tema fácil pero la responsabilidad era tener un muy buen un muy buen plan piloto para poder ser asertivos en lo que es en ese resultado poder hacer la mejor distribución de la huella de ruido tener una elaboración de unos términos de referencia claros para poder pedir ese manejo de esa licencia ambiental y pues bueno aquí nos toca contribuir a todos como lo hemos hecho y yo creo que después de la pandemia tenemos que reaprender todos aquí habrá cosas que no volverán y habrá otras que vendrán hacia adelante y pues esa es la misión de nosotros como entidad aeronáutica como autoridad aeronáutica y pues yo como responsable como lo dijo el señor director soy el responsable técnico y soy el primero en estar dispuesto a ir a hablar con las comunidades creo que todos ya me conocen soy sincero para decir las cosas digo las cosas como las vivo y como me toca vivirlas pero ante todo soy cumplimiento de las normas y de las leyes que nos da la república que nos da el presidente y de todo lo que nos hace cumplir pero adicionalmente nosotros tenemos que cumplir también internacionalmente para que el país tenga una conectividad con el resto del mundo entonces pues esto es lo que nos da el plan piloto vamos a presentar un resultado de este plan piloto y la autoridad ambiental en su real saber y entender y de acuerdo a sus responsabilidades y capacidades y de acuerdo a los resultados que entrega el plan piloto sabrá dando la modificación a la licencia ambiental en un momento determinado perdónenme haberme extendido un poco señor representante pero quería dejar esas claridades y les agradezco toda la atención muchas gracias muchas gracias general yo con el mayor respeto y ahora le daré la palabra tanto a Cristian Hernández como para que nos cuente las preguntas que han hecho por medio de Facebook Live como a voceros de la comunidad que quieran hacerle también preguntas al director del aeronáutico civil pues general permítame hacer algunos comentarios primero yo yo sí difiero absolutamente de usted cuando afirma que el plan piloto fue un éxito de pronto fue un éxito para ustedes o de pronto fue un éxito más bien en la medida en la que permitió poner en evidencia como lo hicimos en el taller ciudadano pasado que son incompatibles la operación nocturna de un aeropuerto o de una pista del aeropuerto con el descanso de la comunidad cuando las mediciones de ruido que su mismo contratista adelantó que además en aquel taller ciudadano dio un derroche de todo lo que se considera contrario a la independencia técnica sino más bien operado como una especie de subalterno de la aeronáutica civil pues lo que uno sí digamos yo creo que de pronto fue un éxito el plan piloto para trasnochar a la gente de Fontibón o para que no durmieran bien o para enfermarlos o fue un éxito más bien para demostrar con los mismos datos de ustedes que la operación nocturna supera de lejos los estándares de ruido admisibles aún para zonas industriales por parte de la organización mundial de la salud lo demostramos aquella vez no nos pudieron desvirtuar difiero de eso sustancialmente en segundo lugar que la comunidad haya sentido un alivio durante la pandemia eso no fue un acto de misericordia de la aeronáutica civil eso es consecuencia de unas restricciones que este gobierno se vio obligado a tomar casi que de manera forzosa para impedir que llegaran más personas con el virus a territorio colombiano y enhorabuena tomaron esa decisión pero eso fue la verdad de lo que pasó dicho lo anterior permítame hacerle señor director dos preguntas puntuales primero yo quiero que acá le digamos a la comunidad con total claridad cuál es la pretensión de la aeronáutica civil por medio de este trámite de modificación de la licencia para ampliar el horario tanto en la noche como en la madrugada de la pista sur del aeropuerto El Dorado la que colinda con la localidad de fontidón queremos que esa pista opere 24 horas queremos que esa pista opere hasta las 12 de la noche queremos que esa pista opere hasta las 5 de la mañana por favor señor director respetuosamente le pido me conteste esta pregunta segundo una pregunta también para el señor director porque es una pregunta en últimas política no política electoral sino de visión de estado si se comprobara que la operación nocturna la operación en extra horas la operación a medianoche la operación en la madrugada de la pista sur del aeropuerto El Dorado generara un impacto sustancial en la calidad de vida y en el descanso de los vecinos del aeropuerto ustedes desistirían de su pretensión de ampliar el horario le pediría que me contestara señor director esas dos preguntas doctor Juan Carlos Salazar director de la aeronáutica civil un silencio prolongado esos que pocos se oyen en las noches de las zonas afectadas doctor Juan Carlos Salazar director de la aeronáutica civil todavía nos acompaña en la reunión lo veo conectado doctor Juan Carlos Salazar director de la aeronáutica civil nos acompaña yo creo que el señor el señor representante que creo que el director se quedó sin batería como lo advirtió previamente pero lo veo conectado acá en la plataforma en la pantalla Natalia pongamos la pantalla completa y dice Juan Carlos Salazar si se encuentra conectado ahí está conectado bueno general ante la ausencia nuevamente del director usted nos podría responder esas dos preguntas por favor si representante a la primera mantener la operación 24 horas el aeropuerto lo dije inicialmente la presentación que pronto no fue no fue absolutamente clara pero si no lo entendieron así el aeropuerto viene operando 24 horas la pista sur respetado general es por la que preguntamos escúseme y la pista sur continuó de la operación de acuerdo como se planteó para el plan piloto hasta las de las 10 se amplió de las 10 de las 10 de la noche a las 12 de la noche ese fue el cambio que se hizo en la operación de la pista sur y de 5 a 6 de la mañana y de 5 a 6 de la mañana el resto del tráfico pues para mantener los niveles de internalización estaría despegando todo hacia la parte occidental que es lo que se ha tenido planeado realmente lo que se busca con el plan piloto es poder utilizar un poco más la pista sur hasta las 12 de la noche eso sería lo que estamos buscando y lo que se va a presentar en la modificación de la licencia de la licencia general permítame y contrapreguntar porque creo que debo precisar mi pregunta si le entiendo bien lo que ustedes pretenden es que una vez se autorice la modificación de licencia y de ahí en adelante no por un periodo determinado sino de manera indefinida la pista sur del aeropuerto opere ya no hasta las 10 de la noche sino hasta las 12 de la noche y ya no es de las 6 de la mañana sino es de las 5 de la mañana y adicionalmente pretenden ampliar o habilitar un sentido que hoy no está en operación para esos horarios primera pregunta segunda pregunta o 1.5 pregunta esto supone de alguna manera una operación 24 horas de la pista sur o en la pista sur no habrá operación 24 horas no la pista sur las 2 pistas el representante las 2 pistas que se tiene sobre el aeropuerto las 2 pistas están en la capacidad y deben operar y de acuerdo a lo que hemos calculado deben operar las 24 horas como lo han venido haciendo desde el 2015 pero para poder atender esa demanda es necesario subir estas 3 horas de operación sobre sobre la ciudad o sea de 10 de la noche a 12 de la noche y de 5 de la mañana a 6 de la mañana esa es lo que se está buscando general reitero la pregunta la modificación de la licencia ambiental que ustedes pretenden tramitar propondrá 1 prórroga del horario de la pista sur hasta las 12 de la noche y de las 5 de la mañana 1 o 2 operación 24 horas de la pista sur si a ver son 24 horas y así está así está operando el aeropuerto y sobre la ciudad de las 10 a las 12 y de las 5 a las 6 de la mañana muy bien y sobre la segunda pregunta general si se demuestra con evidencia científica como se ha venido haciendo que esta operación 24 horas y esta ampliación de horarios impacta la salud impacta el descanso de los vecinos más próximos a la comunidad de los vecinos más próximos al aeropuerto a la pista sur la aeronáutica estaría dispuesta a desistir de su pretensión de ampliación del horario general nos escucha que pena representante aquí estaba con el micrófono costaba yo no me podría yo no me podría en este momento como bien usted lo sugiere a comprometerme en un momento determinado porque eso es el resultado y la interpretación de un estudio que muy seguramente lo tiene que analizar la autoridad de licencias ambientales donde se dará cuenta de cuál es el impacto cuál es la mayor favorabilidad y pues nosotros nos acogeremos a lo que presentaremos en la modificación y a lo que la autoridad aeronáutica la autoridad ambiental así lo define bueno entonces acá sí tenemos el titular de la noche amigos de la localidad de Fontibón y sobre todo de la defensoría del pueblo señora defensora delegada señores de la procuraduría ambiental señores de la ANLA no hay expediente de trámite de modificación señores se está especulando señores de la ANLA doctor Echeverry no estoy especulando estoy haciendo una pregunta taxativa cuando haya trámite cuando haya expediente se podrá hablar de impactos antes no por favor doctor Echeverry escúseme y me causa duda tanto interés vea yo sí debo afirmar que acá lo que está surgiendo es que aún aún si hubiera aún si hubiera impactos sustanciales en la salud y en el descanso la aeronáutica no se compromete a asistir del trámite de licencia ambiental Cristian Hernández vamos con preguntas de la comunidad del Facebook Live por favor claro que sí José muy participativa la gente en el Facebook Live más de 100 personas se han venido conectando durante toda la jornada y pues obviamente dentro de estas hay varios comentarios y preguntas empezamos como está la señora Graciela Herrera en donde dice pues que gracias por abrir este espacio de gran importancia para los residentes cerca del aeropuerto dado que se trata de la salud y del patrimonio de miles de familias y dice que como hacía la Defensoría del Pueblo que actúe a favor de la justicia en favor de nuestros derechos humanos porque de dónde quedan nuestros derechos y quién nos defiende dice ella también dice Gilma Bernal que qué raro que en este momento no están pasando aviones que normalmente lo hacen cada tres minutos cuáles son los beneficios para la comunidad señor Rodrigo Suárez Otilia también quien participó dice está operando desde la 1 AM y no permiten el descanso y el ruido es bastante fuerte lo bueno que ha dejado la pandemia es que fue la suspensión de vuelos que tuvimos un buen descanso gracias a ese ruido Patricia también comentó dice que cuáles son las modificaciones y correcciones Ángel dice que el señor Rodrigo Suárez en conclusión si hay impacto en la zona de afectación falta claridad y contundencia en su respuesta sería bueno saber de quién son los equipos de medición para garantizar transparencia María Teresa Sarmiento participa y dice y quiénes son los encargados de esas mesas técnicas a quiénes invitan la verdad siento que la divulgación de esas mesas y las convocatorias son poco socializadas deberían socializar en todos los conjuntos y residencias de la zona alrededor del aeropuerto ya que muchos son los afectados que no tienen voz y Erika dice doctor Páez esto solo está en su exposición muestra evidencia de lo que expone necesitamos resultados de los procesos para mitigar el daño que le están haciendo durante décadas a la comunidad que estamos cerca del aeropuerto son algunas de las interacciones que hemos tenido en el Facebook Live muchas gracias Cristian yo quisiera entonces darle la oportunidad a los voceros de la comunidad para que hagan preguntas o interpelaciones a propósito de acá de las intervenciones que hemos oído por parte de la aeronáutica civil de la ANLA de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo acto seguido le daremos la oportunidad a las entidades de dar respuesta a estas inquietudes adelante usted me permite señora Rosa Sierra por favor del Barrio Modelia adelante gracias yo quisiera recordarle al general que lo veo como siempre hemos estado en las otras reuniones tan supremamente interesado en que primero sea el aerosil un punto número uno y si nos siguen tratando como de quinta como se lo dije anteriormente y quiero recordarle señor general y que nos explique que han hecho ustedes sabiendo que la UPZ Aeropuerto El Dorado es parte de la localidad de Fontibón en que han colaborado que es lo que han hecho para que esa UPZ sea lo básico de nuestra localidad ha sido el deterioro de nuestra calidad de vida y gracias a la Procuraduría a la Defensoría y a la Procuraduría que noto también en usted señor Procurador como una imparcialidad hacia nosotros en un momento determinado hay que esperar porque cuando uno no conoce el trabajo que se ha realizado por más de 20 años y el sufrimiento que nosotros hemos llevado entonces es mejor esperar que la situación se vaya llevando a cabo pero sí agradezco a la Defensoría del Pueblo que nos acompañe en estos procesos porque nosotros hemos sido víctimas de toda la violación de los derechos humanos en cuanto a salud en cuanto a vivienda en cuanto a todo a todo lo que nos el componente que nos lleva a este momento pero vuelvo y repito al señor general que ha dado el aeropuerto El Dorado en apoyo siendo una de las subesetas de la localidad de Pontío gracias señor representante gracias a usted señora Rosa Sierra adelante Julio Ramón Acosta se me entenderá que primero debía intervenir doña Rosa sí, sí claro a ver doctor Echeverry a la doctora Sandra por eso yo lo que les estoy diciendo a ustedes que los quiero invitar es aquí en el terreno para que ustedes conozcan lo que vivimos hoy ya el problema en que nos tienen y nunca han tenido solución a nada que le he pedido mucho a la Procuraduría siempre que se revise la licencia ambiental resolución 1330 y empiecen a analizarla y se darán de cuenta que lo que hizo en el tiempo la aeronáutica con el beneplácito del ANLA fue que la estuvieran modificando esa licencia para no cumplir con muchas de las tareas que les exigían entre ellas lo que tenían que haber hecho en todos los barrios y en todas las urbanizaciones en lo referente al censo predial y a las medidas de mitigación tanto de ruido como de salud si ustedes entran a revisar se van a dar cuenta fue que lo que hicieron fue modificar siempre la licencia para hoy en día después de 20 años no haber cumplido ni el 1% de lo que ellos tenían que haber hecho 2% he preguntado que me parece grave que dentro de una zona a 8 o 9 cuadras de la pista estén permitiendo que inicien a vender 11 conjuntos de apartamento 11 edificios de 11 pisos cada uno ¿allí quién va a intervenir? me encantaría le quiero decir a la doctora Andrea Pacheco es que una cosa si ustedes miran en Gativá cuando los aviones decolan salen y directamente se encuentran es con una zona industrial muy grande que da hasta la avenida ciudad de Cali en el caso de Pontibón sale el avión se encuentra con la carrera 103 y de una vez se encuentra con la urbanización yo no fui con la Rosita con San José con todos los barrios por eso doctor Echeverry lo mínimo que nosotros estamos pidiendo son dos cosas una y doctor José Daniel para convocar al distrito nosotros lo que estamos pidiendo es que el distrito como tercer interviniente entre directamente Secretaría de Ambiente y Secretaría de Salud Secretaría de Ambiente para que con sus equipos de monitoreo porque ya los habían comprado en su momento los instale en los diferentes sectores como los hubo en un momento dado para hacer la referencia con los estudios que entrega la empresa contratada por la Aerocivil de pronto el doctor Carlos Echeverry no recuerda que en el proceso y aquí lo hice un documento que en su momento la alcaldía mayor le hizo llegar al ALDA la misma Secretaría de Ambiente pedía que el distrito entrara a intervenir entrara a participar y la aeronáutica contestó que entraran todas las entidades que fueran menos el distrito con esto que quiero decir en su momento hubo un convenio donde el distrito colocó sus equipos que los compraron de última tecnología y cuando un convenio que hizo con la Aerocivil y cuando la Aerocivil se da cuenta que los resultados que daba el distrito eran totalmente diferentes a los que ellos aportaban inmediatamente acabaron con el convenio queremos pedir señora defensora del pueblo es que se haga un estudio epidemiológico del estado de salud de la población que está desde el barrio Las Brisas que está por todo el borde de la segunda pista por la avenida La Esperanza y desde el barrio La Rosita hasta La Boyacá para que ustedes se den cuenta del estado de salud de mucha población que no se pase lo que ya dijo Secretaría de Salud como hay afectación en la salud de muchos adultos mayores lo que dijo Secretaría de Ambiente como ya se está afectando todo el sector de los muchachos escolares aquí miren la iglesia San José donde hay un colegio de más de mil muchachos el colegio Costa Rica con tres sedes tenemos por lo menos 15 colegios públicos dentro de la zona y por lo menos 20 colegios privados conclusión con esto doctor Echeverry doctora Sandra los quiero invitar en el terreno y ojalá que vengan sin afanes ojalá pudiéramos que estén aquí ustedes desde las 6 de la mañana para que vivan ese día para lo que nos toca o sea desde las 6 de la mañana aguantarlo hasta las 10 de la noche cada 3 minutos y ahora que nos digan que hasta las 12 de la noche y empezar a las 5 de la mañana yo creo que aquí predomina es el derecho a la salud el derecho a gozar de un ambiente sano y no compartimos lo que ha dicho el general ni lo que ha dicho la aeronáutica porque siempre se ha demostrado que han manipulado y le voy a demostrar doctor Carlos Echeverry como la aeronáutica me respondió en un documento cuando socializaban supuestamente socializaban que me dicen en el documento que convocaron a las juntas de acción comunal y me nombran a las juntas y a los presidentes y que les entregaron toda la información pues los mismos presidentes me dicen que ellos nunca fueron convocados concluyo con esto invito a este nos presenten porque lo había pedido que en las reuniones de socialización grabaran todas las reuniones y lo que opinaba la comunidad que nos dejen mirar eso y que por favor Alanda no permita ninguna solicitud de socialización de modificación hasta tanto no intervengan otras entidades del distrito y nos escuchen realmente a la comunidad gracias muchas gracias Julio Ramón tiene la palabra perdón tiene la palabra el señor Israel Rodríguez para la última pregunta y le damos paso a las entidades ya para ir cerrando esta reunión bueno queda uno nuevamente como desilusionado como nos quedamos cuando hicimos hacer entender al estado colombiano de que el aeropuerto El Dorado fuera trasladado a otra parte lamentablemente pues tenemos que convivir con ello y de las actividades que se habían enunciado en su momento premisas que me decía no quedaron estipuladas como fue un hospital de cuarta generación vemos con bastante preocupación como ciudadanos la caída de cuatro aeronaves en el sector del aeropuerto uruguaymaral donde la aeronáutica también tiene participación directa en esto y sigo creyendo que la responsabilidad ambiental y social debe tener una entidad como la aeronáutica civil o el gobierno como tal para las localidades de Fontibón en la actividad funza mosquera pues no se nos está dando de la manera que lo dice la constitución nacional y mucho más por entidades como las que ustedes representen cada aguja alaba su tichero y con el debido respeto a todas las autoridades pues ellos están manifestando lo que quieren pero es que no nos están escuchando están haciendo oídos sordos y creo y sigo insistiendo somos invitados de piedra y considero de que así es tanto de que hemos solicitado en las reuniones que he dejado en el correo electrónico Héctor López como hoy vuelvo a lo dejar para que nos pongan en consonancia con estas entidades para que por favor no nos saquen las sombreras de una situación de orden ambiental por otra parte el plan maestro nuevo aeronáutica el del aeropuerto El Dorado eso es un hecho tenganlo por seguro que el Compes no lo van a echar para atrás la Loba la calle 13 la avenida el Chorrocarril y demás son actividades de construcción que son necesarias la avenida La Esperanza está trazada precisamente por la misma parte del aeropuerto de manera que nosotros hasta la calle carrera 112 es un total terreno donde no podemos incidir en nada pero ustedes a través de su posición dominante quieren que nosotros aceptemos de manera no sé como si no entendiéramos que nosotros también tenemos unos derechos consagrados en la Constitución Nacional de manera que yo sí pido de manera muy respetuosa al doctor José Daniel López que se me haga llegar las reuniones de que por pura carambola pude participar en esos encuentros que hicieron de socialización de manera que yo creo que en este momento a pesar de que ya se han retirado somos más los que estamos atendiendo este taller que la misma socialización que hubo con anterioridad y quiero decirles no nos han contestado la situación de los decibeles de que hay un decreto en que se les da una prioridad al aeropuerto para que tengamos 65 decibeles tanto en el día como en la noche hombre por Dios hay unas normas establecidas para la persona pueda dormir nosotros realmente aquí tenemos vuelos que superan las 12 de la noche 1 de la mañana 4 de la mañana porque entiéndanos hay vuelos aéreos internacionales que no van a permitir que el horario se les cambie a ellos de manera que quedan en el tintero esta situación de que se nos inviten como dijeron en las anteriores reuniones a que seamos parte de esas mesas técnicas de trabajo donde estén los centros de control para evitar este tipo de problemas con funcionarios que crean no es con ustedes son las instituciones las que tienen que responder de manera respectiva muchas gracias y les agradezco la invitación creo que como les digo atentos a una nueva reunión a la que haya que aclarar todas estas situaciones que mejoren la calidad de vida de todos los usuarios que hemos nombrado en las localidades muchas gracias a ustedes señor Israel Rodríguez quiero darle la palabra para responder inquietudes a la doctora Andrea Pacheco posteriormente al respetado general que representa hoy a la aeronáutica civil y si luego de eso bien sea la señora defensora delegada o bien sea el doctor Echeverría y la procuraduría quieren intervenir pues bien pueden hacerlo doctora Andrea por favor representante que pena doctora Andrea quisiera ah si por favor Natalia de manera rápida unos videos que ayudan a ilustrar mejor la situación que alcanzamos de denunciar así es voy a compartir ya un momento por favor me cuentan si ya lo están viendo por favor vemos Natalia una imagen pero ni no es un video ni un audio estas son estas son una serie de videos cortos esto es en el barrio La Rosita ya tres minutos de cinco a diez de la noche esto es desde el barrio internacional de Falles pasa por toda la localidad esto es cuando el avión que algo se le rompió y cayeron todos estos elementos fue en el barrio San José y la aeronáutica dice que el barrio San José no está dentro de la zona de afectación de los 60 decibeles pero pasan por ahí y ahí fue donde generaron el daño que a un señor le cayó en la chaqueta y le quemó toda la chaqueta este video es tomado aquí desde Puerta de Teja este es un avión saliendo a las nueve de la noche por la pista uno la Engativá y se escucha toda la onda aquí en el sector hay otro hay otro video donde está el avión cuando sale en la pista uno y luego a los dos minutos sale aquí en la pista dos y eso lo hace todos los días y es cada dos minutos imagínense si eso es de seis de la noche de seis de la tarde a diez de la noche como será hasta las doce de la noche saliendo en escala entre cada minuto dos minutos por la pista uno y por la pista dos nos afectan a toda la comunidad las dos pistas muy bien muchas gracias Natalia gracias Julio Ramón doctor Andrea Pacheco para responder preguntas y comentarios finales doctor Andrea Pacheco de la ANLA gracias por acompañarnos gracias representante bueno un poco aquí tomé nota digamos que lo que nos manifestaba la comunidad pues básicamente con respecto al pues a las preocupaciones manifiestas y la solicitud de acompañamiento pues en el marco cuando se haga la solicitud de trámite muy seguramente vamos a estar en campo acompañando a las comunidades y pues evaluando tanto la información técnica que se presente como digamos que todas todas las posiciones que tienen las comunidades y sus preocupaciones frente a lo que podría conllevar una ampliación del horario frente a lo que decía Julio Ramón con respecto al uso de suelo es algo que ya estamos contemplando incluso él hablaba al principio del procurador doctor Padilla creo que es nos hizo una solicitud digamos que una solicitud de una información técnica en el cual ya le explicamos que efectivamente ese tema de uso de suelo de conflicto de uso de suelo frente a la norma nacional de ruido estamos evaluando todo el tema de cuáles serían esas áreas que digamos que cuál sería la gente expuesta nos estamos preparando como se lo decíamos al principio para todo este tema con la información oficial que tiene el distrito entonces en ese sentido hemos estado también evaluando los posibles conflictos de uso de suelo que se podrían dar entonces básicamente nada señor representante y comunidades nosotros estamos aquí abiertos creo que siempre hemos estado acompañando todos estos procesos dándoles las explicaciones escuchando sus inquietudes buscando incorporar todo eso en el marco de lo que es el seguimiento lo que podría ser un trámite de modificación ya lo dijo el coronel que efectivamente es la pretensión y lo van a colocar siempre estaremos prestos en el marco del trámite en el momento en que se dé a dar todas las explicaciones y a sustentar todo lo pues lo que lo que haya que sustentar y decirles que estamos haciendo todos los análisis reiterarles que efectivamente nos estamos fortaleciendo como entidad para poder tomar decisiones informadas para cada vez poder llegar más a hilar más fino cada vez y poder dar esas respuestas a las comunidades no solamente no quiero que lo entiendan solamente como de una respuesta de palabras sino poder responder a esas preocupaciones y a esas molestias digamos que de forma técnica y de forma efectiva entonces pues básicamente es como como decirles eso no sé Mauricio si tú quieras complementar algo gracias Andrea no yo querría decir también que que desde luego la idea es que de la mano de las inquietudes de la comunidad de las quejas de la comunidad de las denuncias de la comunidad se pretende desde luego hacer una atención a esas quejas pero como bien nos resalta Andrea desde un análisis técnico que permita responder de una manera propiedad a esas inquietudes y desde luego estar muy atentos a los procesos de socialización donde se garantice ese derecho a la participación ese derecho a la debida información y desde luego a la vinculación de todas las comunidades en todos estos procesos gracias muchas gracias a la doctora Andrea al doctor Mauricio al doctor Rodrigo que nos estuvo acompañando el director del ANLA hasta buena parte avanzada de la reunión tuvo una emergencia y tuvo que salirse simplemente reiterarles el mensaje perdónenlo canzón y es empatía y enfoque de derechos humanos cuando deban tomar la decisión sobre este trámite General Cárdenas de la de la Aronáutica Civil tiene usted el uso de la palabra por si quiere responder algunas preguntas o comentarios gracias muy amable señor representante como el tema ha sido técnico y así como lo expresaron los dos ingenieros del ANLA el doctor Rodríguez y la doctora Pacheco yo voy a permitirle a los ingenieros nuestros que den una claridad sobre lo que es el procedimiento y como vamos a hacer el trámite para que las cosas estén dentro del marco de la ley y acuerda a lo que se nos permite quiero darle la palabra a la ingeniera de aquí por favor ingeniera del arco buenas noches ¿me escucha? sí señora perfecto no la vemos pero la oímos sí señor mucho gusto honorable del representante nosotros creo que no nos conocemos mi nombre es Victoria Rico soy ingeniera ambiental de la Aronáutica Civil en el resto de la comunidad y ya la mayoría me conoce entonces lo primero pues es de parte de la entidad agradecerle estos espacios porque nos permite generar y aclarar varios aspectos y varias referencias que se han generado y que pueden generar un poco de confusión dentro de todas estas actividades entonces sí agradecerle y vamos a empezar con hacer una serie de apreciaciones y aclaraciones importantes representantes lo primero es a lo que usted se refiere cuando te difiere en cuanto a que el plan piloto es un éxito entonces nosotros también diferimos en su posición el plan piloto nos pudo verificar y ayudar a generar soportes técnicos para poder evidenciar la sostenibilidad ambiental de una flexibilización en el horario el aeropuerto internacional Dorado ha estado operando 24-7 desde la resolución 10-34 de 2015 digamos que es una apreciación importante nosotros en este momento no estamos hablando de una configuración 24-7 nueva ni para la pista sur ni para la pista norte creo que es una apreciación importante y es algo que usted ha mencionado varias veces y quisiera aclarar siempre ha estado funcionando 24-7 desde el 2015 las dos pistas el plan piloto nos permitió soportar técnicamente cómo podemos generar una sostenibilidad ambiental con esta flexibilización en el horario en la gráfica que mostraba el general nosotros podíamos evidenciar el equilibrio de los niveles de presión sonora que se podían distribuir en toda el área de influencia entonces nosotros tenemos que recordar que tenemos barrios de la localidad de Fontibón vecinos pero también tenemos barrios de la localidad en Catibá pero también tenemos personas de la comunidad de Funza y yo entiendo representante que usted está de parte aquí de Bogotá pero nosotros sí tomamos entidad nacional entonces nosotros sí tenemos que velar por toda la comunidad que está alrededor del aeropuerto entonces nosotros ese plan piloto nos permitió verificar ese equilibrio para toda el área del aeropuerto internacional el Dorado un equilibrio en los niveles de presión sonora esto pues nos permite también hacer unas medidas en las diferentes áreas no implica que nosotros estamos mandando toda la operación en la pista sur ni estamos recargando la pista sur en el horario de 10 a 12 sino lo estamos haciendo de una forma que repartimos las operaciones y que estos niveles de presión sonora no se recargan en una sola zona entonces eso es lo que nosotros llamamos un éxito porque creo que desde el término de desarrollo sostenible nosotros estamos hablando en un principio de equilibrio de equilibrio tanto ambiental como social como económico y el plan piloto nos permitió evidenciar técnicamente con resultados técnicos que usted mismo vio que usted mismo analizó con todo ese equipo de trabajo y que también nosotros le contestamos el 9 de febrero en el primer taller que tuvimos el análisis que se hace desde los expertos que tiene el prestador de servicio de aeronáutica civil entonces ese es el primer punto para aclarar en cuanto a lo que nosotros denominamos un éxito es un equilibrio un equilibrio para toda el área de influencia del aeropuerto internacional y torano lo segundo es hablar responder un poco a Julio Ramón Julio Ramón siempre nos menciona y siempre hace una claridad en los temas del distrito que nosotros no mencionábamos al distrito que el distrito entregó unos resultados y que nosotros dijimos nomás con el distrito difiero también de su posición Julia Costa creo que es una discusión que hemos tenido desde que nos conocemos nosotros nunca hemos hecho atrás al distrito ni mucho menos porque entregó los resultados diferentes entonces lo hicimos atrás por temas técnicos el tema del convenio ya no funcionó entonces se contrataron se contrató un servicio más especializado técnico con todo un conjunto de profesionales para poder hacer estas mediciones y estas mediciones son públicas es decir todo el mundo las puede las autoridades las puede ver como lo ha mencionado la autoridad náutica la autoridad ambiental en este proceso el sistema el sistema de control y vigilancia ambiental le permite a ellos tener toda la todos los datos con toda la precisión que tiene que tiene el sistema esta información también se la pasamos a la Secretaría Distrital de Ambiente de hecho en la reunión que tuvimos en el salón comunal de cofradía sin estimar con la señora Yolanda entonces ahí estaba la Secretaría Distrital de Ambiente el ingeniero de sonido de la Secretaría Distrital de Ambiente aclaró que pues las mediciones las calibraciones y los equipos porque de hecho se verificó un equipo ahí mismo estando con el señor de la Secretaría de Ambiente no estuvo en desacuerdo con todas las mediciones que se estaban haciendo pidió los informes se les dieron y ellos tienen toda la información del sistema de control y vigilancia ambiental lo tercero es que nosotros si tenemos en cuenta todos los estudios tenemos en cuenta todas las comunidades y de hecho por eso son todos estos procesos del estudio de modificación de licencia del aeropuerto internacional El Dorado nosotros hicimos varias reuniones varias reuniones para escuchar a la comunidad una para contarles a las comunidades lo que estábamos haciendo creo que fue una buena divulgación porque los que están acá saben del proceso asistieron al proceso de hecho todas las personas que hablaron todas las personas estuvieron en la reunión y ahí también voy a hacer una aclaración al señor Israel entonces el señor Israel nos comenta que hay más personas en la reunión de aquí que en las reuniones que nosotros hicimos con las comunidades para comentarles la modificación de la licencia nosotros hicimos cuatro reuniones en la localidad de Fontibol en la primera reunión estuvieron 100 personas para la cuarta reunión terminamos más o menos con 50 40 o 50 personas que creo que es más del número de las comunidades es más del número de las personas que están acá hicimos toda la divulgación de todo el proceso e hicimos un taller de impactos taller de impactos en donde reconocíamos la posición de las comunidades y de hecho es parte integral del estudio y del componente socioeconómico del estudio y modificación de licencia del aeropuerto como bien lo decía en general nos acogemos a todas las normas a los términos de referencia y a la metodología que tiene el Estado para hacer estos estudios de impacto ambiental en estas socializaciones les explicamos claramente cuál era el objetivo entonces también para aclararle a usted representante siempre hemos sido claros con la modificación de la licencia entonces la modificación de la licencia consiste en ampliar el horario de 10 a 12 sobre la ciudad para las dos pistas y de 5 a 6 de la mañana creo que nunca ha habido una información diferente ni en las socializaciones ni en las respuestas a los cuestionarios que su despacho nos enviaron entonces ahí también les explicamos que que fue uno de los resultados del plan piloto el tema de las restricciones por cuota de ruido entonces las restricciones por cuota de ruido nos permite actualizar y verificar las aeronaves con niveles de ruido altos que pueden afectar en ese horario de 10 a 12 entonces no vamos a generar no vamos a permitir la operación de esas aeronaves en ese horario de 10 a 12 es una de las de sentir también de las comunidades porque hay unas hay unas hay unas operaciones un poco más ruidosas que la gente también lo siente y técnicamente también nos vemos los resultados y esas son las operaciones que se van a restringir en esta modificación de licencia entonces también no es solamente que vamos a ampliar el horario porque sí sino vamos a ampliar el horario con unas medidas adicionales y reforzando el sistema de control y vigilancia ambiental que también es algo que hemos mencionado pero pues es un sistema líder en América Latina entonces sí es importante mencionarlo es un sistema 24-7 es un sistema que nos permite hacer un seguimiento y control 24-7 de las operaciones está vinculado a los datos de radar para pues disminuir ese margen de error y tenemos pues todos los datos que también son públicos y que el representante y su despacho también los conoce muy bien porque también dentro de todos los cuestionarios pues los ha tenido usted también y me uno un poco también al comentario de la ingeniera de la ANLA la ingeniera Andrea Pacheco en cuanto al tema de los 65 decibeles que también ha sido una explicación en todas las en todas las las socializaciones de modificación de licencia ambiental entonces nosotros no nos hemos quedado y hemos hecho más actividades y entonces vimos que tal vez la 6-27 era muy corta para hacer las mediciones de fuentes móviles y aunque no la dejamos a un lado la estamos incorporando también a temas internacionales y un resultado tangible ustedes pueden ver es la resolución del protocolo sancionatorio que es la resolución 1599 también ya está en el diario oficial desde el 19 de septiembre para que ustedes la puedan evaluar y puedan verificar toda la información que aquí les estamos diciendo muy bien muchas gracias ingeniera victoria ahorita ya al final le haré un par de comentarios sobre su intervención agradezco su participación si la defensoría del pueblo o la procuraduría quieren hacer algún comentario final o algo responder alguna inquietud bien puedan hacerlo adelante señor representante si me permite doctor Echeverry si señor agradezco pues la invitación a este taller he tomado atenta nota pues desde las manifestaciones de la comunidad del sentir y en este marco reitero una vez se inicie el procedimiento administrativo de trámite de modificación de licencia ambiental y por ende que esté el marco radicado al correspondiente estudio de impacto ambiental tenga la seguridad de que tendremos que en la función preventiva hacer este seguimiento y por otra parte he hablado con el doctor Giovanni hace un momento y por supuesto frente a la solicitud de intervención como tercer interviniente una vez se inicie este trámite administrativo él como ministerio público y como procurador judicial informa que solicitará pues la intervención como tercer interviniente en este inicio de modificación si se llegara el trámite de modificación de licencia ambiental entonces era eso lo que quería precisar muchas gracias y pues a toda la comunidad en el marco de que entendemos sus preocupaciones y repito digamos el tema pues de evaluación como instrumento básico para la toma de decisiones tiene que ser el estudio de impacto ambiental muchas gracias señor representante y pues a todos los representantes de las entidades que nos acompañaron y a la comunidad pues les agradecemos este espacio gracias a usted doctor Carlos Echeverry celebro esa buena noticia que nos da que la procuraduría general de la nación se hará parte como tercero interviniente en el trámite de licencia ambiental cuando sea la oportunidad procesal para ello doctora Sandra Rodríguez defensora delegada para asuntos ambientales de la defensoría del pueblo por favor sí señor representante gracias hola ¿me están escuchando? sí señora gracias señor representante simplemente reiterarle a la comunidad lo que ya habíamos planteado desde la defensoría lo que hemos visto en la noche de hoy es que el debate debe ser amplio participativo se necesita que la decisión que se llegue a tomar se tome técnicamente pero también teniendo en cuenta a la comunidad y para eso está previsto pues todos los espacios de participación en el procedimiento de toma de decisiones ambientales reiterar que cuando se está antes de presentar la solicitud de modificación de la licencia estas sesiones de socialización de las que estamos hablando no son espacios de participación son espacios de presentación a la comunidad del proyecto pero no son espacios específicos de participación porque la participación lo que implica es que la comunidad pueda presentar sus posiciones pueda presentar las pruebas que quiera hacer valer pueda participar como su nombre lo dice y perdón la redundancia intervenir en el proceso para que sean tenidos en cuenta los diversos planteamientos por parte de las autoridades ambientales y en ese proceso pues la Defensoría del Pueblo acompañará acompañará a las comunidades y que se tome la decisión de una forma amplia una deliberación amplia y repito participación muchas gracias doctora Sandra Rodríguez yo quisiera despedir esta reunión recogiendo sus palabras y respondiendo a la última intervención de la aeronáutica civil y es que no se puede confundir divulgación con participación hacer unas reuniones de divulgación de información de notificación como cuando uno va y fija un edicto en un muro para que los interesados eventualmente se enteren con no más me corregirá Frey Osorio de mi equipo de trabajo con no más de 200 personas de una población de 450 mil personas que tienen la localidad Fontibón ni siquiera es un ejercicio de divulgación o de notificación de la comunidad suficiente hecho bastante corto pero adicionalmente aún si hubieran tocado a miles de personas el ejercicio también terminaría siendo Inane porque es un ejercicio donde simplemente vienen a notificarle a los vecinos de un impacto que le van a poner y como lo decía hace un rato el general Cárdenas de la aeronáutica civil pues no se van a comprometer así no estén de acuerdo señores de la comunidad así los impacte así les afecta el descanso así les afecta la salud a desistir de su proyecto porque hay una especie de intereses superiores que desconocen derecho fundamental eso sí digamos no si es una situación contraria a cualquier precepto fundador del estado de derecho yo como lo dice la señora defensora entiendo la participación ciudadana como una participación incidente no necesariamente plebiscitaria pero sí algo más que unas meras reuniones de socialización para repetirles el discurso que han tenido que oír a lo largo de los años y arranco por ahí en segundo lugar si es muy importante aclarar algo porque deja en el ambiente la aeronáutica civil por medio de su última intervención que acá ya hay una operación 24 horas de la pista sur del aeropuerto entonces que ¿cuál es el problema? pues el problema técnico sí es de fondo y es que si bien ya hay una operación 24 horas existe una restricción en los sentidos en los cuales se puede usar ese horario 24 horas impidiendo ya me corregirán si digo alguna imprecisión pero si entendemos bien hoy está autorizado el aterrizaje en sentido occidente-oriente y el despegue en sentido oriente-occidente las 24 horas pero los aterrizajes en sentido contrario que son los que más impactan el ruido y por ende la calidad de vida de la gente si tienen una restricción horaria que arranca a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana y los señores de la aeronáutica civil quieren correr esa cerca y llevarla hasta las 12 de la noche y arrancarla a las 5 de la mañana y es eso lo que se pone en juego en esta discusión tampoco dejemos en el ambiente acá ligeramente que es que prácticamente no se pretende cambiar nada lo que está acá en juego es la diferencia de si van a dejar o dormir o no a la gente por medio de una ampliación de ese permiso 24 horas a los sentidos de aterrizar que más afectan a la ciudadanía vecina de la localidad esa es la verdad de esto y cierro con esto reivindica la aeronáutica civil el éxito del plan piloto diciendo que se logró un equilibrio entre lo técnico lo ambiental y lo social y yo quisiera preguntarle a los habitantes de Fontibón aunque ya creo que todos sabemos la respuesta o preguntarle a los funcionarios acá presentes que como yo seguramente no viven en la localidad de Fontibón si ustedes encontrarían equilibrio social en el hecho de tener aviones despegando y aterrizando al frente de su casa hasta las 12 de la noche y a partir de las 5 de la mañana eso no es equilibrio eso no es desarrollo sostenible eso se llama violación de los derechos fundamentales vamos a seguir adelante en este propósito haremos control político sobre este tema una vez se arranque el trámite formal de modificación de la licencia ambiental yo lo invito señora defensora con la venia por supuesto al señor defensor del pueblo con quien hablaré en detalle de este tema también y le agradeceré por su pertinente participación que la defensoría del pueblo también se constituya como tercero interviniente en el proceso que ha de venir del licenciado de modificación de la licencia ambiental le quiero pedir a la ANLA como lo hacía hace un rato y la doctora Andrea y el doctor Mauricio que creo que hacen intervenciones muy ponderadas vuelve y juega que tomen nota del concepto de participación ciudadana que acá se ha puesto en juego es un concepto arcaico que entiende la participación ciudadana como una especie de notificación judicial del impacto sustancial que una decisión de esta puede tener en la salud en la vida en la calidad de vida en la felicidad de la gente digamos eso tiene todo que ver con sostenibilidad ambiental y vuelvo y digo y en incorporar un enfoque de derechos fundamentales como el que hoy viene a predicar la defensoría del pueblo en una decisión administrativa y de orden ambiental con la aeronáutica civil no me hago muchas ilusiones la verdad simplemente decirles que acá van a tener una comunidad y van a tener un equipo en el congreso absolutamente pendientes y absolutamente activos en el trámite que debe venir y yo creo que con la ayuda de dios podemos impedir que semejante adefesio termine prosperando porque el desarrollo económico es muy importante pero nunca puede hacerse a expensas de los derechos de la comunidad a todos feliz noche dios los bendiga y muchas gracias damos por terminada la reunión buena noche a todos y muchas gracias a ustedes muchas gracias y seguimos esperando su compañía por favor que semejante Gracias. 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 Gracias.